ok vamos a iniciar grabación y vamos con nuestro querido y no se llama el seno melón landia se le da la lente ahí está el intro y bienvenidos a otro seno show más de aquí en su lunes como siempre iniciando la semana con seno menor y de con nuestro querido david nuestro amigo hermosísimo mario nuestro querido javi y yo sea el su servidor en este sudor así se va a acordar ponerla al inicio sesión favorita de youtube como siempre como todos los lunes amigos con el café en la mano creo que me queda mejor seno chismes como les gustaría que llamaran seno chismes en esta mañana de hoy venimos con un buen de chismes para todas las criaturitas del señor que nos están viendo en esta calurosa mañana de lunes estoy adivinando aunque últimamente han sido han sido fría en las mañanas ha estado nubladito entonces pueden contarnos hoy vamos a comenzar con chismes amigos así que agarren bien su tacita de café no se les vaya a caer o su boin de guayabas están comiendo ahorita a la hora que lo estén disfrutando es decir que hubiera algo malo en internet como un gatito siendo pateado o algo así que le hacen las expresiones como de ay no que paso que paso también sus situaciones de bitcoin como bajan por eso el dog coin el doggy coin bajó y uno de nuestros héroes de la pubertad adolescencia pre adultez es declarado culpable por él mismo o sea él mismo es su peor enemigo ajá sí sí y como decía javi en un meme que se consumió el día de hoy ay güey no mames este también puede ser un ahorita vemos si a ver si cabe este canal y si no lo conocen pues no tienen por qué hacerlo pero odiamos a memo aponte declarado quién es memo aponte ahí déjalo ahí déjalo yo solo quiero que si güey aún no te conozco y ya te odio porque mis amigos me dicen que te odie qué o sea y todo era sí toda qué no ya yo escucho bien a David ¿eh? yo no dije eso yo escucho bien a David ah bueno ya continúa continúen continúen chicos yo los estoy viendo glitch yo los estoy viendo glitcheados amigos sí no yo te de hecho yo te veo bastante bien bastante normal a comparación a comparación de otros días es la vez que te veo más si no hay retraso en tu audio es que yo a ustedes los estoy viendo súper rotos ¿sí? tú tranqui tú tranqui pues aquí se ve bien ¿eh? no te preocupes aquí se ve bien Javi se ve a veces medio pizzeleado pero bien o sea no se traba su voz Mario guapísimo hermoso ejemplar de changoleón hermoso o sea siempre se ve bien él se ve guapo como siempre pero bueno el tema el tema David él ya se fue en la Matrix sigo aquí ¿no? sigo aquí sí estás completamente o sea Drake Bell Drake Bell está en un proceso de juicio que está muy en su contra te les comentaba que Javi en el día nos compartió un meme que decía que esta frase envejeció muy mal porque en un capítulo de Drake y Josh dice oh vaya que te metieron en apuros sí y fue una pequeña una mujercita una mujercita en ese momento en ese capítulo fue uno con la niña Boy Scout ¿no? la que después salió en la familia que es como una docena más barato por docena o algo así creo que sí salió ahí esa niña pero sí el episodio de la oh no ese fue Shadowing sí qué horror o sea por supone que el episodio era que era una niña exploradora que tenía un crush con Drake Bell con Drake no mames sí pasó órale las cosas las cosas que pasan la obligaba a disfrazarse de Boy Scout bueno de Girl Scout pero lo peor es que en ese episodio Drake era una persona más madura que este el Drake de la realidad sí 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 Drake Park no era Josh Nichols Drake Park Drake Park Drake Park es más maduro que Drake Bell entonces el tema es wow son dos personas diferentes obviamente lo nubloso es que la noticia siempre desde que salió el chisme ha sido como de Drake puso en riesgo la integridad de los infantes y lo que le comentaba a todo el mundo con el que toca el tema es como de cómo fue como Michael Jackson poniendo a su bebé en el balcón este ofreciendo droga afuera de las primarias en las estampitas de Pokémon este estuvo rolando el pack porque se sabe eso sí se sabe que se pasaba el pack con Vanessa Hodges y que tiene una reatota aparte que fueron los primeros las primeras filtraciones de esta generación de infantes dañaditos de Nickelodeon y de Disney así que vamos a ver las notas y pues sí al parecer hace dos años que Drake se declaró fanático de México más que nada por sus facilidades para esconderse y este eso se cuenta ya en internet está rolando tiene mucha lógica yo le creí porque es muy raro sí pero siempre se me hizo raro que volteara su discurso 180 grados así de repente yo no veo a Morgan Freeman cambiándose el nombre a Morgan Hombre Libre nada más porque es fan de México buena esa te la tomaría por buena güey no yo sí le creí que le gustaba México cuando iba cuando iba invitado especial en todos los programas y decía cuando salió en hoy ya ya comencé algo raro pasa aquí tal vez si era genuinamente fan de México y su amigo Calimba lo paseaba por ya Calimba ese también es un pedo digo en las entrevistas con Jordi chequenlos y díganles que van de parte de ese no menú en su entrevista con Calimba dice que ese güey sí la ha sufrido porque pues básicamente ese pedo marcó su vida él dice en esa entrevista que básicamente todo ese chisme se lo plantaron y que el gobernador del estado donde fue el pedo que creo que es Yucatán Quintana Roo uno de los dos que básicamente fue con Calimba y le dijo mira vamos a armar este teatro y tú vas a ser culpable o embarramos a todos tus compañeritos y se van todos al bote entonces tú escoges y yo dije ah no mames o sea que también suena muy creíble del lado de Calimba y pues a la fecha pues el único que sigue pagando ese pedo pues es ese güey que porque este lo que querían era hacer ver que el gobierno de ese estado estaba haciendo bien su chamba porque se sabe que el gobernador de ese estado lo que hacía era cubrir a sus amiguitos porque eran celebridades o tenían poder y lo que dijo ah pues este güey es celebridad y no es mi amigo pues mejor empino a este güey que está aquí en mi estado está con niñas o sea él solito se puso en una situación rara dice si fuera corrupto podría hacer esto dice nada más fue como de acomodar un poquito las piezas y que si la ha pasado feo que pues de repente va a ir a calle con su hija y le dice déjala pinche puerco y pues está feo pero pues al final si fue culpable ese men no sé no sé según la humanidad yo no soy juez esto está entre las teorías de que Abinavich está muerta y que la que está ahorita de su hermana wow wow en serio le hicieron un polvo de carne esa teoría es Emanuel que es uno de nuestros este que va directo a las nuestros reporteros que va directo a la acción le mandó videos inéditos si murió en el 2004 un pedo así y la sustituyeron con su doble ¿Abrila Bink? sí la que cantaba esas Complicated Complicated la Complicated no man me me encanta como pasamos de senochismes al pulso de senomenoide está totalmente legendarias delanzadas regresamos que de hecho ahorita está está patinando regresamos a Degbel ok pero antes antes de Degbel esta Abrila Bink está patinando con Tony Hawk por eso la doble la doble la doble y Tony Hawk ya es un señor pero está bien chido ver un señor patinando se cae y hace parte de su madre es como si tu papá fuera cool ese güey si llegó a ser mi héroe de pequeño nunca he patinado nunca he tenido el skate de la calle pero me gustó pero los videojuegos pero me gustaba ocuparlo en playstation dice me gustaba hacer el en playstation es que a mi me da miedo partir por la barra si se ve se ve que le queluyes a los madrazos bueno entonces bueno ajá Drake Campana pues justamente con este güey este lo más raro es que lo peor es que hace unos meses este como que le empecé a agarrar cariño a este güey porque sacó un disco de Rockabilly y fue como no mames pues no está mal o sea normalmente su música no me gusta pero este Rockabilly está chido chance le voy a dar otra oportunidad y su pelo ese donde cambió de Drake ve a la Drake Campana y es como a los dos meses ah sí güey es un pedófilo y fue ay güey que héroe porque más adelante vamos a hablar de otra cosa de la que Javi es fan y le hicieron una mamadísima así porque y no de las ricas pero terminemos terminemos porque aquí aquí está el oculero porque justamente ya no podemos hacer referencias Drake y Yoshi la neta yo creo que era la romcoma adolescente por excelencia de nuestra había dos tipos de personas había dos tipos de personas los que habían Drake y Yoshi y los que habían Esquimo ah Esquimo sí es cierto contigo y Fato yo una de las primeras a las que le di like en Facebook a Drake y Yoshi que decía series de TV favoritas Drake y Yoshi o sea es que era muy relevante y obviamente pues es que cuando dices otra vez separamos al artista del desvergue que hizo yo creo que sí yo creo que está Drake Parker el que era divertido y le dijo no a una niña chiquita y está en campana que nadie le importa vean las fotos el güey ya se ve como de 50 años sí ya está 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 tiene como nuestra edad a lo mejor unos 3 años 5 5 años su edad tiene 5 de hecho hablando del disco de Rockabilly este ¿cuántos? 34 mira sí dos años mayor que el senomeno hay de mayor sí no no es que no mira ni yo yo frunzo el seño y miren aquí oigan y 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 aquí ya se le ve de put de pinche put por la leche de burra es el japonés es el japonés por eso que Josh no le invitó a su a su boda pero sí o mira hubo toda una polémica de que Josh no había invitado a su boda pero creo que más bien creo que Drake no podía ir o algo así no sé pero después se volvieron a superamigos y salían en videos juntos pero pues ahora ya 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 le dicen no mames no te invito dice ya no te voy a invitar a mis yo como yo como amigo de Drake ya híjole viejo yo no quiero juntarme contigo no pero es que es que es raro creo que sí estás muerto sí creo que sí se murió o sea ustedes qué harían en su lugar o sea haz de cuenta tu amigo te sale con ese con ese pero es que tú lo conoces y no es una mala persona solamente hizo eso pero es que contigo se ha portado bien es como ¿qué haces güey? o sea a ti nunca te ha hecho nada y se ha portado se ha portado poca madre contigo o sea y que te entras de esto que sabes que tal vez dice no mames o sea que te diga güey es que la cagué y hice esto ¿qué harías? hay una serie muy buena que se llama The Morning Show es con Jennifer Aniston y con este The Office este nombre Steve Carrell Steve Carrell Steve Carrell es con Jennifer Aniston Steve Carrell y se trata básicamente de hecho de esto Steve Carrell tiene que ver es con una empleada del trabajo no es menor de edad pero aún así es una empleada entonces todos lo acusan de acoso sexual y todo y Jennifer Aniston es como su mejor amiga entonces también esta dilema de güey o sea le hablo no le hablo si le hablo la gente lo va a ver porque Jennifer Aniston en esta serie también son co-show son co-show de un programa de noticias de televisión entonces Jennifer Aniston le hablo no le hablo le creo no le creo es mi amigo si hizo bien no hizo bien ¿qué pasó? ¿cuál es la verdadera historia? entonces está bastante interesante y es básicamente esto pero no sé si yo fuera amigo de Drake Bell creo que si no fuera una figura pública tal vez diría güey si es un pedo pero no más te mamaste güey eres un pedo y deberías ir a la cárcel sí o sea insistimos o sea igual pues es como si uno de nuestros amigos fuera así es como pues conmigo fue buen pedo güey pero pues hizo algo malo ni lo voy a defender ni también no es nuestra culpa porque pues no lo sabíamos sí exacto hay películas incluso en donde se ve como de hijo delincuente va y le confiesa suscrímenes a la mamá y la mamá es como de hijo entrégate sí es que te pone en una situación bien culera güey porque es como ¿qué haces? es como de bye güey y eso es lo que es como lo rescatable del juicio que les contaba no ayer porque ya fue la semana pasada que ahorita también voy a cambiar el tema voy a hacer un paréntesis de algo más importante que acaba de pasar y no nos he dicho nada pero ahorita porque JVGMO el participador siendo menóide o no ¿cuál era? y el juicio el juicio fue por por Zoom ahí por ahí está el video están dos camaritas uno de la corte donde se ve un juecesito de este tamaño nada más diciéndole Traeger te declara el culpable de los delitos de andar manoseando y haciendo tus cochinadas y bla 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 y el otro culpable 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 y es como de wow es muy raro ver ese tipo de resoluciones en estos juicios y entonces que ya nada más están esperando como que le den sentencia o sea si es culpable pero todavía falta ver qué va a hacer una fianzota meses en prisión lo más seguro es que hicieron un trato o sea si te declaras culpable te vamos a bajar la sentencia de 8 años a 10 años 18 meses ¿no? o bueno David había dicho por lo que hizo era 18 meses sí 18 meses pero a lo mejor este por por confesar o por algún trato se la reduce le dan tal vez le den este libertad en prisión le van a dar sí sí porque a los que abusan de menores sí va durísimo en prisión por lo menos aquí en México no sé bueno en Estados Unidos también soy culerón te ponen les dicen a los otros a los otros prisioneros este brother violó es perófilo y les va les va muy muy mal muy mal pues no sé si tengan algún pensamiento extra acerca del caso Drake nada más de le van a decir a los prisioneros oye tranquilo oigan tranquilo es que mira es que mira o sea sinceramente es que o sea así que dicen es que ahora Drake Bell hizo esto y todo eso sí o sea lo que hizo pues creo que no se cuestiona lo que hizo estuvo culero porque pues él era mayor de edad y en teoría ahí pues te chingas o sea si tú eres el mayor de edad tú tienes que tener la consciencia de wey lo que estoy haciendo no está bien porque en teoría yo soy el mayor de edad yo soy el que se supone que tiene que hacer bien las cosas pero también está como el hecho de que ah este ya no puedes ocupar no sé referencias a tal vez a su obra a las cosas que él hacía porque ahora hablar de Drake Bell está mal es como pues es que es que también ahí yo no me voy porque o sea yo no puedo decir yo soy yo era yo soy fan de Drake y Josh y no puedo decir simplemente porque este wey hizo yo voy a decir obvio enterrar todo lo que hizo Drake y Josh es como todo lo que hizo este Michael Jackson es como decir no su música a partir de todo lo que hizo es mierda o sea como que tampoco podría decir eso entonces pero bueno también no es como que el legado de Drake y Josh sea como en comparación pero sí pero algo algo parecido pero es que es algo parecido Drake y Josh básicamente como Alison Max porque Alison Max estaba haciendo una trata de mujeres y dejaban de ver Smallville solo porque Alison Max y haciendo referencias y riéndote de algunos chistes de ahí es como el ejemplo exacto a mí me sigue gustando Drake y Josh digo lo que lo que él se hizo como persona aparte pues está mal o sea él ya es aparte pero pues lo que hizo digo me da risa lo de lo de su serie su trabajo que hizo en la serie me va a dar risa sin importar o sea que hizo ese güey o sea ese güey es muy aparte en su vida y lo que hizo en su trabajo como artista pues es lo que no sé ahí como entraría para ustedes pues sí pues yo yo en general yo me iría más como que yo mantendría o sea siempre ir consciente de que no no hay que idolizar a ninguno a ningún actor ni nada o sea no simplemente ellos son artistas no son modelos de vida exacto y lo importante es que los castiguen como debe de ser cuando sean algo malo sí yo solo quiero hacer énfasis nada más ajá ok dale porque ahorita yo voy a cambiar ya yo amé que en twitter este no apareció Drake Bell en el apareció Memo Aponte y se ha relacionado con Drake Bell y yo güey qué cool ajá sí es lo que mandaste es cierto no o sea era porque la gente este ponía ah ya agarraron a Drake Bell para cuándo Memo Aponte ah ya Memo Aponte hizo algo bueno este señor Aponte hizo algo igual sí pero vamos a regresar después de este comercial porque estamos celebrando este 1925 ajá este de que el éxito del stream de 30 juegos 30 años 30 todo de Mario Mario está vivo miren ahí está está vivo perdónenos amigos este anuncio era al principio del cena show pero bueno es que estamos estamos asimilando lo que pasó estuvo increíble los chili dos en la escena en donde Javi se desnudó donde todos nos besamos son momentos que pueden checarlos ahí están dieron mis tres pezones y si tiene tres y uno está más grande que otro que solamente uno de ellos tenga pelito y no mames yo si lo recuerdo con pelos todos bueno supongo que cada quien miró lo que quiso este pero este si Mario sobrevivió aquí está y por eso le vamos a dar toda la semana toda la semana va a estar libre no va a ver no va a estar participando en ningún evento martes de Sonic hoy lunes en la noche no va a estar jugando Monster Hunter como de costumbre conmigo el miércoles de Seale no va a seguir jugando Sonic porque ya no ya mucho Sonic Resident Evil porque ya hasta lo acabaron pero si muchas felicidades Mario creímos que bueno nunca nunca dudamos de ti pero creemos que es una labor muy inhumana y tú decidiste sentarnos a todos con esos con ese poder aplauso y medio aplauso y medio aplauso y medio y para todos los que estuvieron ahí este con Mario aguantando si tú sabes quién eres no vamos a decir nombres porque sabemos que tú sabes quién eres pero comenten aquí Mario ahí estuvimos y te vimos vomitar en la hora 3 en la hora 3 porque Javi preparó más los chill dogs entonces pues le dio empezó el tomacal a Mario y murió un acto de envenenamiento saludos a Mestramesco que sí estuvo acompañando de hecho la gente que no me vio de 3 a 4 tuve que ir al baño con los chill dogs de Javi lo siento perdón cocina muy rico pero sí pasa no voy a negar eso pero está bueno exacto totalmente y que bueno felicidades Mario por tu stream por tu cumpleaños 30 años de Mario bien hecho 30 años de Mario este cabrón el cumpleaños de Seale y después hablamos del de Mario exacto bien y bueno este en temas que no quisiera tocar la verdad porque este ser humano en realidad me parece despreciable yo también no quiero si no mames no ni siquiera quiero escribir de que vamos a hablar en esta sección pero pues para que aplausos para Memo Ponte ¿por qué? no era para ti pero me llegué a tardar ay ok amigo los aplausos los aplausos son para Mario los aplausos son para Mario para que el sepa que en sueños es para no seguirlo ah bueno sí sí ok el bug es para Memo Ponte los aplausos para Mario es que Javi Javi y David no lo escucharon pues ya escuché los aplausos y los bugs porque estamos en el lobby ok y también lo van a escuchar ahí en la grabación así que está bien dale David de las cosas chidas que hizo porque en algún momento fue un infante y tenía una alma pura todos fuimos chiquitos alguna vez este culero fue la voz de Nemo y de Phineas es actor de doblaje desde pequeño y parece ser que es como de familia acomodada pero empezó a tener éxito según yo en Facebook y cosas así con memes y cosas así relacionadas a Disney y luego empezó a hacer videos de que invitaba otros youtubers o influencers a su estudio de grabación a hacer doblajes este pues como ahí como jugando a que eres actor de doblaje no sé que de repente ese número nunca va a ir iba a poner de ejemplo ese número pero eso nunca va a pasar a Ponte nunca quien quiera que sea por su cuerpo Luisito comunica el Sonic probablemente llegó a llevar a Memo Ponte pudo haber sido Sonic entonces y Ari hizo el doblaje de un cachito de una escena de creo que fue Rapunzel y este este vato tiene un desde antes tenía un gag de que está enamorado de Rapunzel de la película y llegaba a hacer reuniones de niñas cosplayadas de princesas de Disney les compraba les compraba comida en su como en su casa departamento todo lo grababa todo lo subía a YouTube lo sube todo está ahí todavía a la que iba disfrazada de Rapunzel le daba como trato especial y era en el video el video era sus videos dan mucho cringe y era como de acercarse y es como de ay tú es que tú eres Rapunzel y yo estoy enamorado de Rapunzel y es que ya siento que se siente el odio este este vato tuvo este novias este videos con ellas donde decía ay es que tú eres mi rap todas son su Rapunzel este de lo último que de sus últimas maravillas bueno lo corrieron de la de la Ibero porque lo denunciaron ahí de acoso y cosas con menores pero no ha escalado ese tema no ha escalado como a lo mejor muchos quisieran en Twitter como dice Javi y este de sus últimas gracias en YouTube es de que hizo un video que dice le hago una broma pesada a mi novia si uno le hace una broma pesada a su novia y todo sale mal lo último que haces es subirlo a YouTube ¿no? sí pues este wey hizo todo lo contrario pero ese clickbait ajá lo que hizo este wey fue imprimir una foto de él besándose con su ex ex y tapizar su recámara porque ya vivían juntos tapizar su recámara bueno ok ajá les estoy contando esto para que no vayan a verlo amigos no lo ven no le dan pistas esto es periodismo amigos lo que yo digo es periodismo si se nomenoide no está incentivando que ustedes vayan y le den like o le den una visualización no lo vean este y la morra entra al cuarto y es como ¿qué? ¿qué es esto? no sé también se ve medio fingido ese pedo la verdad no le cae nada los siguientes videos fue como de su separación y él llorando un video donde dice lo peor que me ha pasado en la vida y todos ahí ah no mames va a hablar de su ruptura no habló de que le dio COVID al video siguiente habla de que se divorció de su pareja pero pasó un video o sea agarró ese clickbait para ese video y después lo pasó o sea es de un descaro cabrón ahora ya está saliendo con su vecina con su vecina que se pintó completamente de un color y anduvieron en calzones en videos también este dos ocasiones y tiene uno también donde rompe un castillo de lego y llora a la cámara y es como de es que güey no es cualquier cosa este castillo se dedicaba mucho para mí y es como de cabrón es un puto lego se rompen se desarman y se arman es como si sabes que lo puedes volver a armar ¿verdad? ¿qué ve la cara de David cuando se le rompa algún día su lego de NES? sí llegó a venir volviendo de la ventana así ¡ah! no llegó a venir mi ahijado el hijo de Patricio y se lo bajé se lo bajé y este el macho le zafó el Mario y sí me dio un infarto la neta pero pues ya lo lo medio desarmé coloqué la pieza otra vez y ya ok ya lo viste ya lo tocaste agarra agarra y ¡fum! le muere la parte de arriba y se arranca y de pronto pero güey el video de Aponte es una mamada se ve todo está súper fingido el llanto es fingido sus chingaderas son fingidas y se ve así un fade a negro como si se hubiera muerto alguien y escude ¿eh? y esa cosa es de no gracias a esa a esa estupidez veo buscando a Nemo en inglés a la mierda con este tipo no bueno también tuvo que hizo blackface ¿no? porque es que le mama hacer como cosplays cada vez que Disney saca una película y le pareció buena idea disfrazarse de los de Soul y hay un que hace blackface y es como además tiene un cosplay ese nada más vean el clickbait no tienen por qué ver el video tiene un cosplay de Bob Esponja que es la cosa más maldita que he visto o sea lo ves y te da pesadilla como la Yuboki un día como Soul un día como Bob Esponja un día como los Simpsons y es que también vi un meme que dijo amigos vengo a decirles que Memo Aponte ya vio la de Luca y le gustó esperen el video de un día como Luca ay no ah es la película es la película esta de Disney ¿no? la nueva ya lo vio ya lo vio híjole amigos no se tenga la fuerza de verlo esa cosa está maldita que pedo que está pendejo lo bueno es de que en sus videos hay una buena cantidad de dislikes y de que no tiene tantísimas vistas en comparación a los suscriptores que dice que tiene que son como tres millones los videos los ven como cien mil personas igual son un chingo pero pues sus números están feos pero aún así sigue vivo sigue ahí sigue haciendo cosas ¿por qué? sigue vivo si Memo para ya no mames el de esponja esta es una intervención Memo Ponte va a ser como el meme de Lolita Cortés en la academia cuando quería que sacaran a la que cantaba feo ya ya no voten por Memo Ponte te los estoy mandando por por Messenger como porque quiero hacerme daño wey va a estar el título Drake Bell y Memo Ponte no mames los dos llámate estoy muy muy conmocionado no sé qué va a hacer con ese thumbnail amigos vas a tener que ver a Memo Ponte a fuerza ah no manches ya lo vi wey que pedo Memo Ponte es su vecino verde qué pedo y qué puedo con Chaus por qué está ahí por qué está Chaus ahí no creo que es creo que es el Patricio es que bueno es que siempre es divertido burlarse de alguien que hace mal cosplay y tuvo su momento Drake Bell porque sacaron screenshots de una niña que era menor de edad y le decían no es que tú quieres ser mi no pero nadie se tiene que enterar solo tú y yo y la niña como señor no gracias y es que sea como concursos o dinámicas con sus seguidoras fans porque también lo que tiene ese wey es que como en sus inicios era fan de Disney y tenía contactos en Disney y era influencer y había hecho doblaje pues muchas morritas lo seguían sí y también yo creo que si le rascas a su canal llega a tener videos así donde está platicando con niñas y es como oye y tú qué harías si fuéramos novios y es como pero bueno esta fue la excepción de la gente de la que nunca vamos a volver a hablar nunca se van a volver a mencionar ahora nos quisieron burlarnos de ella al menos que hagan alguna otra estúpida a lo mejor que ya haya una resolución y se adivinen qué Memo Aponte desapareció desde lo que ha dicho Memo Aponte de Bob Esponja cosplay de Bob Esponja de Memo Aponte o más bien dicho cosplay de Memo Aponte vas a ver Javi por eso también en el Pulso de la República le hacen mucha burla a ese güey oye y lo de lo de Rapunzel era con fans o que era con con era con fans era con chicas y no se sabe pues es que es que es Disney güey el fan base pues es este y eso es lo más culero porque la bandera de Memo Aponte es que es el fan de Disney entonces yo no sé como Disney yo creo que Disney no está nada feliz yo creo que tenería mucho mucho conecte ahí porque yo creo que Disney ya estaría como si no es que es que si hacen algo y se vuelve trending o algo Memo se les va a la verga y es una de sus franquicias más grandes no mames no mames ya hubo hasta Dory 2 perdón Mario perdón sea el que les tuve que presentar a esta cosa pero es para que sepan en el mundo en el que vivimos nada más para que se alejen ya lo estoy olvidando no sé quién pero bueno hablando de Cringe 3244 nada como el Cringe que sufrieron todos los metaleros esta semana al enterarse que su banda favorita iba a ser iba a tener un disco tributo hecho por la crema y nata de lo que nunca creyeron que iban a ser metal ok a ver esa noticia se la saben porque eso fue un bombazo no pero creo que ahora entiendo los memes así que vas ahorita tengo un mensaje justamente ahorita mientras estábamos platicando de Patricio que dice porque ya ellos ya ven las noticias en el periódico como bueno señores saludos Patricio saludos qué pedo con qué va bueno él dijo que Nothing Girls Matters iba a ser versionada por este ¿quién me puso? yo 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 por Cabá no pero según yo no está equivocado y no mejora a ver Javi a ver a ver yo como el fan oficial el miembro del med club aquí póngala el meme está bueno hijo pinche sea ya lo voy a poner ¿cómo sabes güey? ¿cómo sabes? por tu pinche culero ¿sabes que la voy a poner? ¿ya lo pusiste a todos? ahí vale es la música de Metallica amigos yo la puse sí ya la puse este pedazo no mames Metallica no mames no sería que Metallica sería Naruto ahí sale sale el vocalista tocando la flauta ahí ya de Mago de Oz sí de Mago de Oz no bueno pero ya fuera de mames fuera de mames yo sí soy muy fan de Metallica los discos este he ido a todos los conciertos que me ha sido posible ir fui a San Francisco a verlos los amo a esos vatos a San Franzokio a San Franzokio a San Franzokio es cierto los amo entonces obviamente como buen fan de Metallica yo estoy bien consciente de que Metallica no es precisamente el escaparate de lo que es el metal no no es para nada de hecho cualquier metalero te voy a decir el güey ellos ni son metal y lo dicen mientras usan una puta playera de Kiss güey chinga tu madre es que ok déjame hablar de un meme que me encanta que está un batimóvil y el carro del misterio descubido a un lado y el meme dice Kiss como se ven como suenan exacto güey o sea es cierto Metallica tiene esta temporada que es cuando sale el Load y el Reload que tienen como su época Hard Rock ya no es metal y que todos los metaleros se sintieron ultra ofendidos de no mames pinche pero si ya se vendieron hijos de su puta madre me choca que hagan eso porque Kiss es la banda más vendida del mundo güey tienen I Was Made For Loving You eso es todo menos metal pero bueno ok la cosa es de que pues Metallica acaba de anunciar un nuevo álbum que no es no es necesariamente de Metallica es como que ellos reunieron a toda esta gente para que le hagan un tributo al disco negro de Metallica que es el disco mejor vendido de la banda donde está clásicos como Enter Sandman Nothing Else Matters Don't For Given Nothing Else Matters es un sencillo si todos son sencillos es un gran disco no es mi favorito pero la verdad es que está no o sea me gustan otros discos de Metallica pero es un excelente disco o sea no todos traen no todos traen ese calibre de temas la cosa es de que este álbum pues obviamente no está compuesto los metaleros yo creo que ellos pensaban que wey va a invitar a Gorgoroth wey y a Lampoco a Mastodon a Mastodon Sabaton wey Sabaton se va a echar la de Don't For Given pero no resulta que los artistas que están invitados tenemos personalidades como Miley Cyrus tocando Nothing Else Matters con Jojo Ma y este y Elton John supongo bien por el Enter Sandman interpretado por Juanes uy papá mira Juanes me gusta Juanes es bueno de hecho ya había visto él sacando una versión de Enter Sandman y invitó a J Balvin ok ahí es donde se pone feo es como ok evidentemente que yo creí que era mamada pero Hash también está invitada la banda mexicana es que yo vi que lo puse y dije es mame y ahí vi abajo no Hash está invitada y dije a la verga wey nadie más quiso hacerlo Mon Laferte también está Mon Laferte con sus clones con sus con no es es este esta es Natalia la Furcá de Tatuada ah ok es que justo o sea Portugal de Man Cage de Elephant ok no lo vico este quien más que yo conozca My Morning Jacket este donde está la vista Chad Smith este Chad Smith pues es el baterista de los Red Hot pero pues si tiene esas otras cosas si está es que está raro ahora la cuestión el Instituto Mexicano del Sonido también pero pues ellos son como electrónica entonces van a volver electrónica una canción de Metallica yo creo yo creo que en este sentido entiendo cuál es como la idea como hacerle tributo al éxito de esta banda porque no es por mal pedo metaleros pero cualquier rola es como de ay hubieran invitado otros metaleros lo único que hacen es meterle doble bombo la selección creo que lo más raro en la selección es Hash la neta J Balvin J Balvin Instituto Mexicano del Sonido y Hash es lo más extraño en ese y creo que le vaya a salir muy chido y está muy mexa así pero lo que le comentaba en la semana también a Javi es de que Miley tiene voz rockera y creo que le puede salir muy chida esa versión de hecho ya la pueden escuchar en Spotify en Spotify ya pueden encontrar la versión de Entre Salman de Juanes y lo que también le comentaba Javi es de que Juanes lleva haciendo ese cover pues básicamente desde que le dieron chance de hacerle cover a Metallica en vivo y Juanes tuvo una banda de metal creo que era black metal en sus inicios pero pues obviamente no iba a pegar nunca con una banda de metal y Hash tuvo que hacer la camisa negra para pegar y que se hubiera quedado como por ahí porque ahorita las últimas las últimas que ha hecho no sé no me gusta yo le perdí el hilo a Juanes pero el que hizo la del yerbatero ya no ya no ya me perdió desde ahí esto ya está el video oficial de Juanes ya 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 se alimentaron esos dos sencillos así que terminando terminamos el show amigos pueden ir a ver a Juanes antes ahorita quédense con nosotros y ya después se van a ver a Juanes nothing else matters nothing else matters a mi y tiene una voz es otra el tojon ya está en la edad donde él le pega todo todo lo que le llegue quiere experimentar todo lo que llegue bien recibido el legado ya lo hizo ahorita está para cagarla para mí una de las colaboraciones más raras del tojon fue con que cantaron un disco se llama eminelton 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 que se llama eminelton están los dos en la portada cuerpo completo y una como cortina roja atrás como de teatro wow yo no sabía eso ya tengo que escuchar el resto del lunes que bueno de todo esto sabes que es lo que más me gusta ver las lágrimas de metaleros yo me encanta te alimentas de eso porque es que miren yo estoy en un grupo de coleccionistas de acetatos si lo vuelves a mencionar te pego no 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 es de acetatos de coleccionistas de la terraplanista es que los amo wey los amo pero no ahora no es sobre ellos es de que estos vatos me cagan los que coleccionan acetatos wey porque son boomers wey me hicieron una vez bullying los hijos de su puta madre este porque yo bien feliz wey es como miren me compré mi tocadiscos para poder tocar así estos discos que tengo desde mucho tiempo pinche cosa pedorra wey mejor pasales una lija pinche puto y es como de ah no mames raza perdón no wey los coleccionistas de disco ah entonces obviamente cuando sale la noticia como que todos publican wey que opinan y ves el clásico vato así que entiendo cuando ibas en la secundaria y habían metaleros que decían el wey me caga el reggaetón el rock es cultura porque yo era de esos pendejos a mi me sigue cagando el reggaetón la neta pero David estás en ese plan de lo ponen y como que hasta te emputas y a ver si le cambio no en mi adolescencia si cuando ponía banda o reggaetón si me si decía quédense su pinche música a mi me voy pero la edad me ha vuelto más tolerante imagínense exacto es que es eso más tolerante en la adolescencia si te pones de mamón de nel wey pinches mamadas pero ver a un señor wey cuarentón diciendo pinche música culera le llegaron al precio pinche música no voy a escucharlo porque seguro jay balvin va a ser una versión de reggaetón y pues no me gusta entonces chingan a su madre pinches vendidas es como de don wow que grosero como es unas pastillas ya se tomó la presión don y es que aparte los metaleros son como de los fans de géneros de música son los que son más prote como como que no les gusta que nada cambie nada así justo muy protectores o sea como que el metal suena de una manera y le mueves algo y se emputan wey es como alguien le quiso meter como rap ah no eso es no metal wey no eso no no es metal y lo mandan a la verga a alguien se le ocurre meterle un guiro a una rola de black metal y es que no mames un peine con una hoja wey ahorita también estamos generalizando saludos a nuestros amigos metaleros yo tengo muchos amigos metaleros a mi me gusta el metal pero este ahí si hay estamos hablando de un sector de los fans del metal muy puristas si fans ortodoxos del metal si cuando viene una morra con una playera de iron medium y es como a ver échate tres rolas que no sean este de trooper y es como mi hermana tiene una playera de mi urbana y de easy de easy y cada vez que se la pone yo le hago bowling y le cago porque es como de ay ni los conoces y me dice ay ahí vas otra vez si pero es nuestra es nuestra es nuestra dinámica pero si conozco terapia en familia con david cantan 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 yo creo que igual está chido el disco yo creo que le voy a dar una escuchada yo dudo mucho que lo vaya a comprar es más a estas alturas de mi vida también es raro el disco que compro antes era más consumista de eso pero ahorita como que ya son canciones sueltas como que ningún disco me llega a caucionar tan así puro ep y además como que también la cultura se ha vuelto como más abierta o sea también pensemos en temas como del vive latino cuando llegó a estar natale la furcade con antes de volverse mundialmente popular la bajaron la bajaron a tomatazos ¿por qué natale? los del vive son muy culeros antes la raza del vive latino era muy culera antes porque pues ahorita ya estuvo ya estuvieron los tigres del norte ya estuvo Paquita la del barrio pero eran cosas que en una era del vive latino era impensable que viéramos esas cosas en un festival de rock ahorita ya ni siquiera dice festival de rock que es festival de música y cultura festival popurrí entrele quien quiera dice ajá y eso ha pasado incluso hasta en el último disco que le hicieron de rolas tributo a Zoe que tiene a Alejandro Fernández o sea hablando de tributos extraños y a y a Bronco y también ahí está Mon Laferte y bla 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 Mon Laferte ahorita es en todos lados el chile de todos los moles es la nueva Wisin ¿no? ajá exacto y pues es eso o sea yo creo que creo que no puede quedar tan la única canción que me da mucho 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 morbo es la de Hash y yo también no me imagino que que roles tenían ellas pero yo te amo ok es la verdad porque está interesante insisto pues a ver que sale digo al final no es como un propio disco de Metallica es como a ver si quieren vengan hagan su desmadre pero Metallica está involucrado porque ha dado likes a los tweets ha retuiteado están involucrados pero no es como tal un trabajo per se digo porque Metallica se ha aventado también sus crossovers raros por ejemplo uno es mi disco favorito que es el sinfónico que en su momento una banda de metal con una orquesta sinfónica era como mamá me es que pedo y salió muy bien no no está verguísimas está hermoso güey de hecho chécate esas hay una de mis canciones favoritas se llama No Leaf Clover que es original de ese disco solo la tocan si tienen orquesta entonces ese se oye de huevos y luego también tienen como una vez que les dio por hacer un disco con Lurrie aguas aguas con lo que estás a punto de el disco no me latió a mí simplemente es que es eso el disco no es de Metallica no es de Metallica se oye raro son los de Metallica es que es una ópera ese es el pedo una ópera rock mi ópera rock es una ópera rara es este porque es todo un discurso que te habla de como la carrera de una bailarina frustrada y como por perseguir su sueño pues incluso llega como a fracturarse a perder su identidad y la chingada y no sé qué este el pedo es de que lo marquetearon mal o sea lo vendieron como un disco nuevo de Metallica y está raro o sea ellos si suenan como de fondo como la banda que acompaña a Lou Reed y Lou Reed nunca fue un este un músico popular o que vendiera discos o que se presentara en grandes estadios y ese fue la bronca o sea es un disco ¿cómo se llamaba su banda? muy underground Velvet Underground Velvet Underground sí 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 que tiene en su portal la hizo este Andy Warhol la del platanito que seguro todos conocen es un plátano así de serigrafía sí exacto y en fondo blanco y que dice acá Andy Warhol y ya sí wow estuvo bueno pues no sé también el hate es parte de la cultura de la música desde cierto punto tenemos la noche de la noche de demolición disco también eso estuvo chido yo cuando fui me acuerdo cuando Metallica vino a México que vino con este con este vato que es como punk se me olvidó su nombre y sí Iggy Pop Iggy Pop yo estaba hasta el frente güey y vi como la gente le escupía güey de hecho hasta terminó con su escupitejo y dije wow qué culero respeto no pues o sea sí debo admitir que no me fascinó su número porque si era como que no sabes cuándo acababa y empezaba una de sus rolas y era como cuánto tiempo va a ser este cabrón pero ya como que la raza los fans pueden ser tan culeros es como de güey respeten al señor el señor tiene más legado que tú en dos pinches años chamaco meado sí no yo nada más vi que de pronto estaban como quiten a ese niño que se per... empezaron a vender cosas y yo ay no mami qué culeros qué culero pasaron de verga güey pero ya luego llegó Metallica y la raza es culera entonces si te ofendiste por lo que hizo Metallica pues pues ni modo te la pelaste no güey porque igual no te tiene que gustar a huevo pero pues no y además Metallica tiene la ventaja de que a la fecha ellos hacen lo que se les da la gana tocan en el ártico bajo el mar en el espacio donde quieran ¿saben quién no tiene chance de hacer lo que se le dé la gana? ajá Britney Spears amigos y se nos lo dice Britney Spears Britney Spears ah sí ¿vieron el documental el documental de Britney? no yo yo todavía no yo todavía no la verdad es que de cómo su papá este tiene todo así restringido y que nadie sabía qué pasó con Britney porque Britney era muy muy activa en redes y que de pronto de un punto para acá dejó de andar por eso me sorprende ahora que Britney está diciendo que Britney ya regresó pues que básicamente está gritando amigos mi papá es un monstruo quiero quiero que me dejen tomar el control de mi vida porque su papá controla sus cuentas de banco controla sus propiedades controla sus regalías controla su vida este amorosa a sus hijos este hasta su pinche este vida sexual que tiene ahí metido un un dio por orden de la familia y que no puede andar haciendo sus sus fregaderas de quitárselo nada porque lo tiene prohibido porque su papá es el que sabe qué vergas hace ahí lo que yo no sé es por qué su papá está tan loco a ese grado porque según yo entiendo llegó un punto en la carrera de Britney que este alguien o su mismo padre la declaró incompetente como para tomar las mejores decisiones para ella misma que fue cuando empezó con esto de los del este del bailarín con el que procreaba sus hijos cuando se rapó y esas cosas como que eso detonaron que el papá dijo a ver ven ven mi hijita según yo según yo lo poquito que he visto del chisme es que fue a ver mi hijita vas a echar a la mierda todo el dinero que hemos que has hecho para la familia digo para ti y yo mejor y yo mejor lo cuido y ahí es donde básicamente es un documental que la encontraron incompetente y que ya no pudo hacer nada y si fueron todos contra Britney te consideran incompetente para llevar la control de tu vida venga para acá y en Estados Unidos si pueden ir y hacen todo un pedo legal y te dicen si no tienes razón tú no puedes controlar esta riqueza así que él lo va a hacer y es como de wey pero es mi dinero cabrón no mames y no mames qué pedo o sea son de esas cosas que creo que nada más pasan en Estados Unidos porque en este momento sí no mames y es que además los papás aquí vamos regresamos al tema ese de que los papás de estas este criaturitas este que meten a la farándula son papás con visión bien tiburonal que ven a sus hijos con cara de negocio desde que nacen y fue la razón por la que nos quitaron a Sam de iCarly y también la misma familia Spears fue la que le dio en la madre a la cabecita loca de soy 101 que también nos cancelaron esa joya de serie ese es este sarcaso porque le salió el niño en la rosca a la Jamie Lynn exacto sí le salió no por por la rosca pero sí no por la rosca pero yo siempre yo siempre quise que Chase se quedara con el soy a la verdad sí pasó sí pasó ah sí sí pasó ah es que no sé al final sí porque sí que acaba la serie y todo el pedo pero creo que ahí tuvieron que apresurar la cosa antes de que se empezara a ver ahí una burbuja a la soy a la soy a la a la a la a la a la a la tú eres el mejor Chase tú eres el mejor que ahorita ya este se reunieron también los de esa serie y soy ya se ve bien acabadona como que ya le hicieron las sus arreglitos en la cara ya se ve como que podría romper cocos a carazos como el este como el este amiguito hermoso ¿cómo se llama? el Zac Efron estás bien estúpido está bien guapo ¿qué le hicieron? y eras guapo güey o sea ¿qué te pasa? no fue nada más de esa foto o sea sí quedó así el vato ¿ah has visto otra foto de él? entonces así se quedó a ver a ver el Zac Efron actúa oye Mario ¿y el documental está en Netflix? ¿es de Netflix? ¿cuál? ¿el de Zac Efron? HBO ¿Sac Efron tiene documental? creo que el de Britney oye yo lo de lo de lo de esta reunión de Soy 101 se hiciste en chat respecto en el YouTube de de Christine Christine este ay 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 ¿Christine Scocer? ¿Cristine Dance? no se llama ay este Christy Carlson que es la actriz de Stephen Stevens de de la hermana mayor y ella este entrevistó a uno de los actores de Soy 121 ahorita no me acuerdo cuál era pero si dijo ah no pues hicieron su reunión del show y todo y que estaban así tentando así de ay tal vez regresamos y que tal vez hay un yo me quedé que qué pedo con eso ¿de qué trataría? o sea el mame de esas series es que eran niños y hacen cosas de niños o dice Mario que ahorita la de ay Carly sí se pone buena después del segundo capítulo de adultos para cosas para adultos porque si ya 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 o sea como ya no están en Nickelodeon por lo menos ya están tocando temas así un poco más por ejemplo en el capítulo de hoy Spencer le hace una cita a a Carly ¿Carly? Freddy ah en Chihuahua en Chihuahua con barba una prostituta es que está cabrón güey pero por ejemplo o sea ya no es para niños no pero si es para niños tiene una vibra muy de ay sí yo me imagino con mis ahijados para ver a Carly para grande es una prostituta está de vida entonces le está armando una cita con una prostituta es que yo creo que es para adolescentes es que si trae una vibra es para nosotros es para nosotros para los que lo vimos o sea si trae una vibra como que verías en un sitcom de Nickelodeon Javi jugando Galaga ¿Quién se echó un pedo con pixeles? sí Javi se echó un pedo con pixeles es que se empezó a ir como se ve el mío no verdad no ahí está otra vez ahí está a ver ¿quién es? deje de pedo deje de pedo rearse con pixeles a ver de nuevo es una serie que trae como muchas cosas que que sí parece como así de bromitas así chistosas como que verías de Nickelodeon pero al mismo tiempo tiene este lado que ya es más como adolescente o sea ya no como ya no están en una en Nickelodeon ya pueden decir son a papi y cosas que nunca hubieran dicho Nickelodeon y es como de entonces trae una vibra diferente y bastante y el intro es el mismo de siempre es el mismo el de el de Drake Bell pero ahora cantado por Miranda el otro también está lo tocaba a Miranda lo tocaba a Drake pero cantaban los dos juntos y ahora estamos Miranda ah verga que bueno por cierto hablando de eso yo últimamente esta semana la semana pasada fue como mi semana de Carly güey porque vi un documental de un vato que es que llegó un vato que hizo un video de YouTube este luego abajo voy a poner como lo voy a promocionar porque el vato hizo la tarea titánica de ver para tonearse toda la serie de ahí Carly completa hizo un video de YouTube de cuatro horas describiendo qué pedo y no sé qué es peor qué lo hizo o qué yo lo vi todo un poco el chiste el chiste es de que como que es que Carly es este pedo como que no recordabas que existía pero habían cosas en tu cabeza pero está cagado porque iCarly en esencia era escrito por vatos que no sabían cómo funcionaba el internet porque si te pones a pensar que era iCarly el web show lo que supone que ellas hacían no sé era como mucho humor tipo smosh así como hagamos pendejados y todo eso y me encanta como a veces ellos no entienden para nada cómo era la cultura del internet y al mismo tiempo le atinaron a un chingo de cosas güey porque me acordé que hay un episodio donde Carly se agarra para por publicidad hace un pay per view donde ella se pelea con una peleadora profesional ajá con 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 Victoria Justice con Victoria Justice y ahorita hace unas dos semanas que fue que Logan Paul se agarró a putazos con Mayweather güey va a llegar un punto en el que ya no va a ser como de los Simpsons lo predijeron va a ser iCarly lo predijo y es que además chéquenlo amigos chéquenlo fenomenoide ya lleva varios shows citando iCarly hay algo ahí o sea es que ellos eran visionarios o sea tenían cosas como hay un episodio que hacen con este otro youtuber de esa época que era Fred donde dice Fred no es que estamos fingiendo que estamos para tener más views güey es que eso sí pasa y luego tiene otro güey donde sale este cuando ellos tienen que promocionar estos tenis que estaban culeros pero tienen como que es su sponsor todos los estos y es como güey es Raid Shadow Legends es Raid Shadow Legends exacto puede recibir un skin de cacas y de champs no va a recibir nada pero sí o sea es que este cabrón güey o sea quién sabe o sea tal vez ver el nuevo y Carly nos va a dar podríamos anotar como fenomenoides así como güey qué va a ser lo del futuro exacto de hecho yo acabo de hacerle una cita a Mario con una prostituta para el viernes para que se desahogue es más chicos hay un episodio de Carly donde ellos quieren streamear un día completo y ahora tenemos a Mario que en el fin de semana pasado se aventó 30 horas 30 horas es más nuestro objetivo no solo es celebrar a Sonic nuestro objetivo fue vencer y lo logramos hay Carly y su pedorro récord de 24 horas exacto Mario tiene el récord más grande 30 horas sin dormir cómo te quedó el ojo Carly 30 horas lo que me encanta es de que si ciertas cosas fueran fidedignas ahorita Mario estaría así súper orgulloso de haber sobrevivido pero como las circunstancias son diferentes que entendió o no Mario o no Mario cuéntanos cómo te sientes por haber logrado eso güey cómo te sientes en tus propias palabras cómo sentiste haber logrado esas 30 horas cuéntame enorgulléseme con un discurso de 30 horas que solamente una persona que haya vivido 30 horas en este punto sabe qué decir sí que vas Mario creo que fue un reto fácil y sencillo y que lo volvería a hacer cuando fuera y 30 horas puedo hacer 60 mi amigo puede hacer 49 mil horas 80 una semana puede hacer una semana sin dormir puede hacer toda una vida sin dormir y estremear toda su vida ¿qué pasa cuando han visto la del esa crepipasta de lo del ah la del teoría del sueño o sí donde esto es lo que somos cuando no dormimos ¿en qué punto empieza enloquecer? nada más vete en el espejo de hecho sí es imagen de alguien sano esa no es la imagen de alguien sano de hecho me sorprende que no tuvimos que rociarte con agua para despertarte ajá o sea que todo permaneció bien en otras noticias ya se acabó ya acabamos de correr a nuestro gen Pedrito Sola por la ventana ya se fue a comer moscas panteoneras de otro lado de videojuegos ¿se acuerdan que se enumeró ahí desde videojuegos? sí PlayStation yo traigo dos noticias justamente una de PlayStation y una de los este Monsters de Bolsillo vamos a hablar de Pokémon Unite y de este Psychonaut no Psychonaut no sale ajá el que ya salió porque tengo ganas de jugarlo pero pocas posibilidades entonces voy a empezar una campaña para que no compren Bugsnax y compren juegos que si valen la pena este pedazo de estiércol mira Bugsnax es una genialidad este alguien ha visto algo de Ratchet es un buen juego sí lo que tengo de chisme al respecto es de que nuestros amigos de BGE Zone hicieron una reseña hicieron reseña de Ratchet & Clank y salieron en la página oficial de PlayStation diciendo este calificado con cuatro estrellas por BGE Zone y fue como de ah ahí en la misma noticia decía que ya van varias veces que sale así o creo que es la segunda algo así y es como de ah mira así que muchos saludos de BGE Zone saludos de BGE Zone donde quiera que estén a nuestro amigo Ro donde quiera que estén claro que sí y este se ve muy cabrón creo que también dentro de las críticas muchos dicen que es como que el juego que explota en términos gráficos más el PlayStation 5 hasta ahorita digo también a lo mejor va a ir subiendo esa barra pero pues estaría interesante verlo a mí me gustaría primero jugar el que nos regaló PlayStation y después pasarme a ese cuando Javi lo compre o sea ir a su casa quitarlo yo juego este juego para hombres tú vete a jugar tus cosas Boxnack 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 pues mira Ratchet & Clank la neta trajo la neta aparece se lo lleva es especial no me toquen a mi cachorro no gamers gamers quiero ver sus likes para que sigamos con los streams de Boxnack eso te iba a pasar ya no juegan comenten aquí abajo Ratchet & Clank para que Javi nos complace yo edité yo edité tu video Javier y sabes lo feliz que estabas con esta jeta sea culero yo ese lo vi en recalentado y fue como de chale para que lo streameó hasta por mame se ve que le dolió si si se vio horrible Javier sufrió esas dos horas con vos no sé por qué se vaya se vaya a la caja de los juegos que nunca volverá a tocar pero bueno pues mira es que Ratchet & Clank trajo bastante cosas importantes por fin demostró la potencia de las nuevas consolas en cuanto a ese SSD que presumen tanto que en la PC Master Game ya tenemos desde hace mucho tiempo el SSD que ahora pero si lo es que lo raro es que digo aquí un poquito más del mundo de la PC nosotros tenemos unidad de estado sólido un SSD tenemos estas unidades desde hace mucho tiempo no es una tecnología nueva lo que están haciendo las consolas es que tecnología nueva SSD en las consolas van a ser más rápidas y lo curioso es que si efectivamente una unidad de estado sólido un SSD que tenemos hace mucho en las computadoras en los PC Master Game son muy rápidos pero el problema es que nunca han estado optimizados los juegos en las computadoras exacto o sea es como a una computadora le da igual donde tengas instalado el juego o sea sea en uno mecánico o una unidad de estado sólido o sea no importa en si el juego no le importa o en una pinche USB o en un USB de hecho si en un disco en un disco externo o sea a los juegos en PC no les importaba pero ahora estas consolas con las nuevas tecnologías que AMD ha traído si importa mucho en donde estén almacenados entonces por eso es como como este paradigma de ok me están dando gráficos 4K que no se ven mal y me están dando velocidad de carga de juegos superiores que en la PC entonces es curioso porque es como ahora si tal vez sea importante la unidad de estado sólido para el gaming como tal o sea no como abrir cosas sino en consola si en consola porque en PC no están optimizados ahí si no importa donde los corras pero en consola si importa donde estén por eso estamos viendo esta tecnología de Ratchet & Clank que en teoría o sea digo no estoy tan seguro pero lo más seguro es que si estuvieran estuviera corriendo ese juego de Ratchet & Clank tendría que estar en un OSD o en un SSD en una computadora para que pudiera jalar porque si no la lectura de un estado de un disco mecánico no podría ser comparable con un SD entonces yo creo que había como hay tirones raros en el juego entonces eso es lo bastante ¿cómo se puede decir? este curioso en las consolas están trayendo nuevas tecnologías que ya teníamos en la PC pero que no eran aprovechadas hasta que dijo oigan esta tecnología está bastante padre o sea podemos hacer cosas que carguen más rápido o sea que te den una experiencia ya no pantallas de carga sino todo más fluido de hacer eso de fun fun puedes saltar incluso entre aplicaciones que es abro un juego después abro otro y así entonces está está curioso eso y creo que Ratchet & Clank hizo pues demostró lo que es capaz la nueva generación dicen que los gatillos adaptativos están bastante padres digo que no es lo más lo más de lo más relevante pero que si por fin dices ah ok aquí se siente cuando estás disparando un arma aquí esto y esto otro si sientes el siguiente chido según Javi lo sintió lo sintió en Resident Evil lo sintió en sus mejillitas en sus mejillitas entonces eso es lo chido de hecho por ejemplo en Resident Evil cuando agarras el cuchillazo al principio no estará resistivo por así decirlo pero mientras más lo hace como que Winter se cansa entonces cada vez se siente más pesado el gatillo de estar cuchillando entonces insisto es como el nivel de inmersión se siente chingón y justamente de hecho ahorita lo que estás hablando con razón porque obviamente el primer pedo como dueño de una Playstation 5 es que la memoria se me acaba muy rápido no puedo jugar Warzone entonces ya estoy viendo ya por fin hicieron la actualización donde ya puedo comprar un disco duro para conectarlo pero aquí aparentemente los juegos de Playstation 5 a huevo los tengo que tener en la de estado sólido o sea por ejemplo tendría que estarlos desinstalando o estarlos moviendo constantemente para que corra bien el juego entonces como que como que ya entendí más o menos ahorita que explicaste si es que es eso si porque ese juego está pensado para correr si lo metes a una velocidad de lectura diferente es como que estás haciendo algo raro con el juego o sea no está acostumbrado a esa lectura y por eso es lo curioso que está implementado y de hecho bueno volviendo a cosas de computador tal vez un poquito ya hablando de este disco AMD hizo unos drivers que liberó para todo el público para que las tarjetas viejitas puedan correr a 4K a 160 FPS o superiores o sea como que AMD está haciendo que lo que ocupó en la tecnología que está ocupando para las consolas porque AMD es la que se encarga de hacer para Playstation 5 creo que Xbox los procesadores de los procesadores exacto está implementando esa tecnología para los juegos de PC entonces estamos empezando a ver como ese tipo de ok entonces que tal si agarramos lo que hacemos para las consolas también lo vamos y lo implementamos para la PC entonces puede haber ahí como que un mundo raro de posibilidades y está chido eso o sea como que ya o sea ya no están como los de PC y los de consolas siento que se están como más unificando ahora o sea en cuanto a juegos y esto está chido y creo que vienen cosas chidas para la nueva generación de consolas porque ahora sí es como ok tenemos la potencia y la capacidad de hacer cosas chidas en consola y también en PC o sea es como casi casi podrían ser como cosas en paralelo porque antes era lo desarrollamos en PC para ver que si corre y después como que lo adaptamos para que corra bien en consola o lo hacemos en consola para que a ver si después lo tenemos que adaptar a PC entonces podría ser como tal vez algo más rápido porque a mí me da culo correr Fortnite o Warzone en mi compu porque siento que van a ser un cagadero o sea si yo tuviera que correr Fortnite o Warzone prefiero en consola que pues esas madres están hechas para eso y que te lo instala como debe correr acá tienes que instalarlo bien y moverle ahí unos parametritos a ver dónde lo guardas no sé qué y siento que si los cargo aparte que son ya juegos pesadísimos van a ser algún cagadero puede ser que no pero dentro de mi paranoia de principiante es como de es como de no mames no 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 de hecho de hecho curiosamente nos pasó algo así cuando jugamos el jueves pasado con Mario este Sonic Team Transformer Racing Transformer Generation este esa madre o sea más o menos sabes tenías que mover la configuración tú para que jalara bien o sea yo yo tuve que primero configurarlo para poder streamearlo y que se vea se vea bien y poder estar streameando abriéndolo VS y otras cosas o sea si este juego tuve que configurarlo para saber y tienes que saber qué estás haciendo porque si no el juego te lo bota así como ultra high todo y si tu compu lo aguanta chingón si no ya a su juego cuando yo la primera vez esto es un juego del 2012 para 360 porque mi que ya está super chingona no va a correr esta mamada como estoy sufriendo tienes que bajarle lo tira a la potencia así como pensando que tu compu costó 70 mil pesos tienes que bajar así ay 720 y te voy a poner así menos gráficos y eso nos lleva a otro punto bueno no sé David ajá ajá no si tu porque ahorita yo me voy a regresar ah ok bueno de hecho es lo que iba a decir Ratchet y eso me lleva un punto de Ratchet & Clank que Ratchet & Clank tiene dos modos modo rendimiento y modo como como fue pensado ajá que es como pensado para o sea tú lo difusas a 30 cuadros por segundo pero se ve espectacular mamaloncísimo así con los efectos iluminación pero si quieres modo rendimiento que es 60 cuadros estables o sea un gameplay fluido pero le quita eso es de RTX donde ve los reflejos por ejemplo los reflejos que hay de otras cosas los neones los tienes muy mal acostumbrados porque pues las cosas no se ven tan mal en 30 cuadros pero pues nos han vendido tanta la fantasía de los 60 es el estándar que pues ya es como de no yo prefiero modo rendimiento porque quiero que mi juego vaya a 120 y bla 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 y es como de 120 es que si hay una diferencia o sea si si lo si llegaras a jugar el mismo juego en diferentes en diferentes velocidades si sientes la diferencia pero al fin y al cabo tú te acostumbras y es como pues no importa tanto a menos de que sea un juego de peleas de carreras o cosas que o un shooter que tienes que estar a las vivas pues los 60 cuadros incluso superior pues si se favorece en la diferencia si es en la diferencia totalmente aparte de que en PC o sea tienen ventaja los que pueden ver a mayor velocidad o sea si estás jugando con alguien que apenas puede correr el Fortnite a 30 cuadros y uno que los corre a 160 120 tienen el doble de velocidad y te pueden disparar antes o te pueden ver antes y que es el futuro ¿no? llegar a ese punto en el que las consolas puedan correr a sus 60 o más y que se vean así de mamalosísimos con el Ray Tracing 4K reflejos en los reflejos exacto va para allá lo que lo que decían también de Ratchet que es justamente la parte que hace que funcione también en el play ahorita con toda esta infraestructura que nos explicó Sea es este tema que tiene el juego como de abrir portales y meter al personaje y como que traer un escenario de adelante para atrás que es como de estar rendereando dos escenarios aislados pero en el mismo plano es un juego que está jugando con la cuarta dimensión en tiempo real y que es como la parte que ha sido como el reto en ese juego como de traer estos hoyos y que se pueda que puedas atravesar sin pantallas de carga sin glitches ni nada de eso de que sales del otro lado y del otro lado ya hay putazos y cosas de ese tipo y todo es así en tiempo real y todo es en chinga y todo está ahí todo el tiempo y que esa ha sido como la gran hazaña de este juego en la hora sí probable que ya se está viendo amigos por fin un juego porque te disculpe pero todo lo que salió en el E3 lo quiero comprar en mi Xbox sí exacto lo voy a jugar en esa presión ahí donde está en esa presión que está allá en la sala de Playstation 4 y diría Eddie Wolf ojalá esté en Game Pass en Game Pass exacto ojalá ojalá Eddie Wolf ojalá esperemos más cosas buenas como como Sonic que va a llegar a Minecraft más en que ya llegó a Minecraft ya llegó y está para Playstation y Xbox y ya vi un gameplay está bien padre puedes jugar con Amy puedes jugar con Shadow puedes jugar con pero es primera persona no puedes jugar en tercera persona también o sea si en Minecraft normal se puede jugar en tercera persona creo que no creo que no 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 como tal lo que pasa es que en realidad parece que es como un mod o sea como los que hace la comunidad pero es como un mod oficial hay uno de Mario pero nunca supe cómo funcionaba según yo no va a ser una esquina o un mapa y ya si no de hecho yo creo que el mod de ese calibre que creo que es el más chingón que he visto es el de que obviamente no creo porque la comunidad de Minecraft es gigantesca pero uno que vi así es este se llama Pixelmon que básicamente es Pokémon en Minecraft y literal es literal jugar Pokémon los capturas pero está muy padre y de hecho hay muchos gamers que se dedican a hacer el de Pokémon que juegan ese Pixelmon está padre Folagor creo que tiene una serie un saludo Folagor sí lo topo entonces justamente en ese sentido parece que está chido ver porque no recuerdo que Minecraft bueno obviamente no estoy muy en la escena insisto realmente esas actualizaciones son como la última que anunciaron que ahora hay ajolotes ¿no? agregan como animalitos NRTX Minecraft pero este parece creo que esta es la primera vez que es como que se alían con una IP así de grande choncha bueno después de Smash así que para traer literal el juego y está padre ¿no? porque a ver ahorita Mario que ya vio el gameplay que nos dio un poco más pero parece que es como recrear varios niveles clásicos este mira por lo que vi lo jugaron en Sonic Oficial lo jugaron un ratito ajá y empiezas así como en una base que tiene muchos este easter eggs de la saga de Sonic y ahí puedes cambiar de personaje a Tails puedes cambiar a Knuckles que son los principales y y Sonic se puede hacer bolita y brinca y todo y está muy bonito eso porque si le dan su y si va rápido si van chingas o sea nada más con mod si está modificado para que sientas que eres Sonic en el mundo de Minecraft ajá ok y y tiene diferentes niveles si son niveles el primero pues obviamente Green Hill el único que mostraron fue Green Hill y si está así bien bonito tiene la musiquita de Green Hill y todo y salen enemigos así de las abejas pero en Minecraft está padre y consigues puntos y puedes desbloquear a otros personajes como Shadow o sea que es como otro juego dentro de ese juego sí exacto y tiene sus propios niveles y todo y en qué momento en el menú se abre porque es que también yo me ya me escucho bien papá pero Minecraft siempre ha sido como muy ajeno a mí yo como Shackshed sí como Shackshed o sea abres tu aplicación que dice Minecraft el regular o se hace una que dice Minecraft Sonic yo creo que viene abajo como contenido descargable un pedo así si es que es como un DLC hay una parte que dice mods yo creo que en esa parte va a venir como el mod de Sonic y es que hay gente que utiliza Minecraft para hacer renders de arquitectura regresamos un poquito a la PC o sea con computadoras mamalonas metiéndole ray tracing y toda la cochinada a Minecraft para hacer renders de arquitectura mamalones y que sea bonito para testear la potencia de las computadoras son de las cosas que vi también dentro de mi evangelización Minecraft puede hacer explotar una computadora literal o sea sí Minecraft así como sencillito lo ves pero tiene un punto donde destruye cosas o genera cosas y que con RTX o sea para una tarjeta le cuesta mucho hacer esos cálculos en tiempo real entonces puede hacer que explote con Minecraft los vidrios ya funcionan con la luz como el vidrio real el agua el fuego y ya no lo ves en el juego como pixelitos ya es fuego pero como píxeles pero como si fuera mundo real o sea es una combinación curiosa y se ve bonito pero es como dicen no manches estos píxeles hacen pues sí porque tiene físicas reales o sea está ocupando físicas reales bueno por lo que vi la verdad se me hizo un muy bonito editamiento y sinceramente amigos y próximamente voy a comprar Minecraft para Xbox entonces no lo jugaste en PC Mario es que en ese momento me dormí yo perdón Mario a veces no lo jugué en el especial no sabíamos que existía así que no lo pusimos en el sketch pero lo voy a comprar para Xbox no hay problema amigos donde lo compren porque este tiene crossfit o sea si lo compro en Playstation 4 puedo jugar contigo podemos jugar Twitch o Sonic porque Playstation mientras yo estoy en el Switch igual puedo jugar con ustedes y puede jugar entonces tal vez ese no me no iré se una al mundo de Minecraft con Sonic que lo hizo próximamente de hecho está cool nos va a tener que enseñar Yas y Yas que ya le entró yo voy a ser Megaman Yas y Yas no sabía que iba a haber un DLC yo lo puse en sus ya vas a bajar el DLC y me leyó así ya vas a bajar el el que y ese quien es quien está apretando un botoncito que quien está apretando el botón de pánico seguro que es Javier porque está está en la lela está ahí es el único que está mandando mensajes ah podría podría ser que Javier como está mandando mensajes se mete el sonido podría ser no 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 como no a ver a ver a ver párate y está con los pantalones abajo con el pito de fuera ok ni idea y luego pues no dile que lo deje chambear dile deja chambear no 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 un saludo porque no eres mi tía si ve casi todo todo completo quiero pensar que casi se los chuta todo si tía si llegas a este punto el código es FJF FJF ese es tu código mi tía escribe FJF en el chat para saber para saber que Javi no le digas Javi no le digas Javi no le digas si nos está leyendo va a escuchar esto en Instagram estábamos hablando y me burlé de su foto porque tenía una foto así muriendo de frío pégale Javi pégale te voy a acusar como quieras con Javier ah no mira es que bien que me platicas mira Javier mira Javier mira pues mira ahorita lo cuento muy chido pero en ahí le maté quejándome de risa vas a partir ya me partiste la madre ok si es cierto ajá a ver que vas a decir Javi va a comer su chili dog y va a estar lleno de alfileres ah no mames eso es una cosa culera para los perros de la calle y no lo hagas que pedo o sea no has visto los memes luego ponen salchichitas con clavos no mames eso es una culera para los perros es como comer pescado con espinas ojalá te mueras la neta ojalá te mueras quien seas que pones ojalá te mueras ojalá te mueras la neta la neta le voy a pellizcar los pezones que le pellizqué los pezones a Mario en el stream jala los pelos jala marcas de cigarros marcas de cigarros había un güey en el bachillerato que le gustaba hacer eso me siento como cuando estás viendo un evento en el futuro y de pronto todo lo que están diciendo ah te acuerdas cuando te jade el cabello y de pronto ah si estoy recordando ese momento ahorita es que Mario es una variante ya me duele bájale con mi morrito hay variantes vamos a pasar al siguiente no falta falta Pokémon creo y el culo ya agarró la pinche esquedule y ya ya metió ahí a Sonic Minecraft y ahora ya va a meter allá a Loki a nadie le importa a Sonic ¿quiere seguir anotando Mario por favor? me pongo Loki no no con Ratchet & Clank termina con Ratchet & Clank es que de Pokémon eso ya habíamos sacado de hecho estamos en Sonic Minecraft el tema de Pokémon Unite pero creo que vale la pena que lo guardemos para cuando sepamos que pedo hasta ahorita lo único que sabes es que lo liberaron un test en Japón y que lo vamos a poder jugar en julio esa es la noticia y pues enoide lo va a jugar porque es gratis le gustan las cosas gratis es para celular no dudaría que sí porque el desarrollador hace cosas móviles bueno pero ya vamos a pasar vamos a no Tencent vamos a pasar a este pues ya es Loki y parte ya recomendaciones exacto este pues adelante no bueno no también anuncio se liberó se liberó se liberó este Windows 11 se ve bonito tengo muchas ganas de probarlo vamos a ver qué pasa miren me están me están diciendo temas que en el día no me dijeron ni modo no pues es que ya nos metimos aquí no dije nada pero qué tal pero qué tal el chisme de Memo Ponte verdad hijo de la chisme el chisme Memo Ponte no estaba en el que la escaleta ahorita que recuerdo es más justo antes de que empezáramos a hablar de Sonic Minecraft yo dije no mames llevamos súper buen tiempo ya nada más falta Loki recomendaciones y nos vamos y cuando Mario dijo Sonic Minecraft dije verga si es cierto y ahorita Windows 11 Windows 11 que ese nominario lo va a traer no es cierto no pero bájenlo está bonito la sinfónica ve nomás no pero la sinfónica los 10 minutos de rant que llevas no pero la sinfónica la sinfónica hablamos mucho de ella el sábado así que no tiene no tiene sentido mencionarla hablamos mucho de ella el sábado así que no tiene sentido mencionar la sinfónica de Sonic la neta la neta Windows 11 1 hora 25 exactamente es solamente para concluir lo de Pokémon United sale en Nintendo Switch en julio 2021 y en Android y iOS en septiembre de 2021 ahí está perfecto ya está y se liberó que ya se viene Windows 11 y de que va a ser gratuito para todos los usuarios de Windows pero no cualquiera lo puede tener y no lo bajen todavía hasta que sea la versión oficial por favor amigos no lo bajen ya se puede bajar pero nada más para los curiosos sí exacto sí de hecho y si ustedes lo quieren hacer instalen en una compu que no vayan a ocupar Ricky no importa que se muera porque puede crashear así que mejor experiencia o la oficial que digan aquí está el link para bajarlo porque yo creo que está bien porque si hay algo que todavía me aliena mucho es el sistema operativo de Windows 10 va a ser más amigable de hecho de las partes que más me que más me me alienan es que las carpetas donde abres este no sé mis documentos ajá arriba hay una barra ajá que dice que que tiene herramientas como si estuvieras abriendo Word o un Excel sí se pueden modificar y no sé que es como de güey para esto porque está aquí como si abrir una carpeta fuera un programa porque se puede o sea yo todavía no me acostumbro a esto o sea sí pero está está extraño y a mí me aliena el tener tantas restricciones de hecho el que no me dejan hacerlo como yo quiero pero mira sí sí se puede pero todo es con comandos ahí está entonces tal vez con este nuevo Windows 11 que se ve que es una mezcla entre Linux y Mac como que y Windows así como los tres fusionados siento que va a ser más amigable pero creo que el problema es que está más pensado para móviles o sea como como las estas la Surface la Surface Go porque deslizas y te aparece un menú con muchos widgets que no sé por qué Windows piensa que los amamos Windows no nos gustan los widgets bueno o yo no los ocupo la neta la cosa esa de la ventanita donde salen un chingo de promociones sí exacto yo las quité todas ándale pues sí es como Windows ¿para qué me das eso? o sea yo no lo ocupo pero bueno el punto es que se ve que va a ser más enfocado a pues al mundo móvil tabletas entonces no sé cómo va a ser para el escritorio así que por eso les digo amigo no lo bajen es como dijo Javi es como dijo Javi el otro día no es cierto Javi no estoy molestando y Javi no mames tengo que poner atención ya me están hablando en el celular ¿verdad? así que bueno estaba viendo si estaba Minecraft estaba el de Sonic para descargar sí ya está y cuesta 122 ok perfecto yo no lo encontré en la Nintendo eShop pero bueno ya perdón perdón David chinga tu madre ok entonces bueno continuemos con ¿qué? ¿vamos a hablar de Loki o Loki va a ser para otro lado? no 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 wey ¿Loki? no sé no no sé no sé dónde estoy no pero pues este ¿cuándo ya va a estar oficial? ¿tenemos fecha de Windows 11? se supone que no o sea dicen que próximamente para bueno es que ya está una versión pero digo esa versión no la bajen no estoy no es estable la que digan esta es la versión para escritorio es esa a menos de que tengan una Surface yo digo que como unos 6 mesecitos después de que ya toda la gente la esté testeando es momento de bajarla exacto sí 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 para que tenga menos errores o cuando Windows diga automáticamente ¿sabes qué? te voy a cambiar a Windows 11 ya ándale cuando te obliguen sí cuando te obliguen no es necesario que lo hagas muchas veces no te obliga pero tú estás en la red pendejes como de instalar y estás en la media llamada de Discord con tus amigos y es como de y ya se congeló y se fue se reseteó todo y sí porque te pide exacto sí totalmente así que bueno espérenla próximamente se ve bonita yo le tengo fe a este Windows 11 sí no lo va a tener en la media Loki capítulo 3 temporada 1 ¿qué tal? capítulo 2 es que no lo vimos todos ya lo vieron ¿verdad? sí pero eso fue lo que no me gustó no sale no sale señor guau ok capítulo 2 y capítulo 3 ¿verdad? 2 y 3 2 y 3 porque creo no hemos hablado del 2 sí no hablamos del 2 nos lo pasamos ah mira yo seré rápido y conciso 2 creo que generó un hype tan grande que neta no aguantó todas las ganas para ver el siguiente o sea es la primera vez que me sentí así con un capítulo fue como güey ya quiero ver qué pasa qué chingado está pasando me sigue en mi cabeza tantas teorías de no mames esto va a ser esto y esto va a ser porque porque salen un montón de lugares donde manda exactamente donde manda esas cositas las bombas de distorsión y luego cuando pensé que el capítulo o sea del 2 al 3 dije no manches este capítulo van a darme un montón de respuestas no me dieron nada y fue como fue como así fue como no mames no mames no mames y fue como porque la neta a mi me hubo hubo un partido donde dije ajá ajá ya deja de filosofar sobre el amor no me importa eso así que tú dame dame más cosas dame más cosas porque ni siquiera es como cuando ya estás acá en el en la cara y te das cuenta de que no traes globito y comienzas a echarle la barba como diciendo qué tal si nos esperamos o déjame voy al baño voy al Ox o comprar unos pero bueno eso no importa el punto es que hablaron de cosas que eran no tenían nada que ver con la trama y me aburrió un poco esa parte donde dijeron el amor y que no sé qué más estuvo gracioso lo del capítulo 3 lo que pasa es que te están desarrollando la relación entre Loki y Loca ¿no? Loki y Loca Loki y Loca es que hubo una es que es un narcisista los dos son narcisistas lo dijeron y hubo una parte no tienes el mismo ADN sí a lo mejor si le sale enfermito pero no es que no van a coger no van a procrear es lo más serio que su prima o sea es cierto que es como o sea o sea sí Mario Mario se le está jalando básicamente se la auto está jalando pero mira pero es que también las turistas dicen que tampoco es un Loki entonces digo ahí podría ser otra cosa pero bueno nada más dejo para entrenar entonces este comenzó comenzó bastante bien o sea comenzó bien después bajó como ya ajá muéstrame qué está pasando de ahí ya cuando iba a acabar otra vez fue como otra vez fue como no manches y ahora qué chingas va a pasar pero sí como que siento que este capítulo el 3 fue como así medio como iba bajando y subiendo y al final otra vez me dio con ganas de saber qué pasa y el 2 creo que es el de los mejores capítulos hasta ahorita que yo he visto el 2 ahora sí listo vente wow bueno sí yo justamente estaría de acuerdo con el segundo episodio es muy bueno en ese aspecto estoy de acuerdo desde cómo explicar me gustó mucho por ejemplo la teoría de cómo se están aparentemente ah por cierto spoiler estamos en territorio spoilers ahorita ya hay spoilers amigos ya hay spoilers de hecho ya les han aventado algunos pero ya sí ya saben que cuando vayamos a hablar de Loki ya va a ser sí ya es su culpa si no están al día es tu culpa ya tuvieron varios días amigos digo no es cierto no 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 ya va a salir el 4 güey ya este pero bueno o sea la cosa aquí yo creo que a mí me gustó mucho en el sentido yo no esperaba en ese sentido de que pase algo en el siguiente porque te acordé oye este es el episodio 2 o sea aquí para tener o sea a pesar de que tiene un final que podría ser tipo penúltimo episodio este yo dije no 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 creo que vaya a ser algo tan fuerte o sea yo creo que es justamente en realidad todo esto una elaboración que también lo culpo a Sal porque entre los lugares donde bombardearon en el tiempo había lugares como bombardearon Ego el planeta viviente bombardearon Asgard bombardearon este un chingo de lugares es como de güey que chingo Nueva York entre ellos que parecen referencias Nueva York entonces es como justo como a ver que onda para empezar ahí si no entiendo que hacer porque se supone que estas madres borran líneas temporales no entiendo mandarlas a la línea temporal normal como es que crean eventos nexus pues a lo mejor tal vez estaba cagando Hulk le cayó encima desapareció Hulk y Hulk ya no participó en los Avengers y ya pues ahí se crea una brecha donde Loki gana tal vez pues justo o sea estaría interesante ver no exactamente que pasaría tal vez es algo que exploren el episodio 2 terminó en un gran crechendo si es muy bueno el episodio 3 en ese aspecto si es un episodio más tranquilo pero estos este tipo de episodios me gustan porque es como ubicar un poco más a los personajes que nos platiquen y justamente esta como tensión sexual que hay entre Loki Loki loca si es como es que yo me acuerdo que están en el se sientan en el tren y de pronto y pues un momento no es el mismo en la parte del tren donde se le recarga o sea donde lo va a tocar fue una escena dije que estoy viendo o sea sentí una tensión sexual ahí ¿qué sería ustedes si conocerán a su versión femenina de un universo ya la conocemos ya dejamos ah es cierto si me doy güey si me doy bien cómodo ¿no? o sea si yo estoy de acuerdo y estoy de acuerdo que Javiera también estaría de acuerdo pero pero si está raro sobre todo porque esto sería como un hentai tipo de ah es el gordo bastardo ¿no? que el ugly bastard el ugly bastard entonces aquí la cosa antes de que siga hablando de hentais la cosa aquí es de que yo creo que estuvo estuvo padre luego si este me gustó mucho los dos actores Loki y el que hace de loca sí Sylvie tiene nombre tiene nombre lo podemos llamar Sylvie bueno de hecho en teoría este no es o sea si es Loki mujer pero también es de hecho en los créditos aparece como enchantress parece que esta es como una amalgama entre el personaje enchantress y Loki mujer en el sentido de ok es Loki pero como su historia es diferente como que tiene es un personaje completamente distinto aquí también lo dejan un poquito claro porque al parecer Sylvie no es la diosa de las mentiras y esas cosas ¿no? como que su historia es más mundana sí cambio tuvo el cambio parece que el cambio nexus de ahí lo que fue muy diferente es que es Loki que crece sin su mamá y por ejemplo por eso este Loki hace un chingo de madres y tal vez por eso es mujer güey quién sabe pues quién sabe porque en realidad los dos son hijos de gigantes ¿no? en teoría no es así entonces está extraño cómo vino a ser esta loca pero me gustó mucho su vida western y debo admitir que al final del episodio 3 me encantó porque es todo un plano secuencia eso está chido porque además se rifaron sí pero yo creo que bueno vamos por partes son como mis impresiones generales a ver si quieres este David o Mario no sé no se amontonen no se amontonen el que quiera del capítulo 2 pues está también lo sentí ya un poquito más tranqui el arranque como que es esta parte en donde están viendo si confían o no en Loki Loki Godín se presentan a Loki Godín ya pues te lo llevan a una primera misión en donde pues se quiso salir con la suya pero pues lo cacharon en la movida que era obvio o sea le estás viendo que el niño es chillón y lo agarras a nalgadas este y como dicen también al final me quedo así como vi los créditos completos ven que en estas series de superhéroes les encantan los créditos de dos horas y que además ahí interrumpo David los créditos con la música que le ponen al final es bastante bueno o sea yo me quedé con la canción del final de los créditos o sea es la primera vez que me quedo al final con todos los créditos por la canción al final sonando compositora tenía buenas rolas pero la verdad es que esta compositora les había dicho desde la primera es una me encanta el trabajo la de tell me why tell me why la de está muy bueno y aparte las animaciones esto rende 3D todo como está está muy bonito o sea yo me quedé viendo todo al final todo lo que pasaba listo nada más tenía que decirlo un primo ya había visto el capítulo antes que yo y estábamos platicando y me dice este no y pues que si ya se empiezan a revelar cosas bien fuertes dije no manches que si sale ya quien es el quien es el villano no manches que si es Loki no manches o sea si es Loki pero no es ese Loki si o tal vez no podía ser Loki o sea ahí más bien como que yo coaccioné un poco el spoiler pero si bueno yo esperaba algo loquísimo como no sé se quita la capa y es Tom Holland es Tobey Maguire Tobey Maguire es misterio fue regresar a mi película sí 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 pero bueno es este es Loki niña que pues nos deja como varias incógnitas a donde mandó las cajitas que se estuvo los tubos estos que se estuvo robando porque no le gusta que le digan Loki ajá porque le caiga ajá y que y que es la que cuál es su motivación como para rebelarse contra los los las lagartijas cósmicas del tiempo sí sí porque Loki apenas los conoce y ya los odia pero al parecer Sylvie ya lleva una historia larga sí también está chido cómo empieza el capítulo 3 con esta como lavado de cerebro a la a la esta a la a la rastosa a la trabajadora la trabajadora de la de la de la tba ajá que es como de alguna una cena así normalita y que de repente es como de no mames que le le activaste recuerdos de su vida normal pues a mí me dijeron que todos nacían ahí y toda su vida estuvieron ahí y fue como de no güey estos como que los abducen esta parte fue reveladora ajá y está cabrón porque pues la tba es gigantesca entonces cuántas variantes tienen trabajando ahí son variantes o son clones se están robando a las personas y en verdad las lagartijas cósmicas son villanos que secuestran gente como los iluminati está cañón y el final pues pues no sé si quieren ahora todavía el final Javi dejó ahí como luego lo hablamos pero pues a ver si quieres Mario si vas el más ya lo hicieron todo me gusta si quieres empiezo a hablar del final y ya eres tú el primero en hablar de las cosas del final pues a mí todos me gustó como decís al cine me dejó carísimo también creo que el 1 o sea el 1 me entretojo pero el 2 sí como decís al que estaba así me gustó toda la interacción que tiene y cuando están en media destrucción de Pompeya y es como de se va a destruir no le importa nada es un latín eso se me da tío es un chido y es como yo voy en Wilson así de güey no hagas nada nos van a descubrir viajero del tiempo se va a Pompeya mueve una piedra y no pasa nada exacto eso está increíble entonces el 2 me gustó bastante ese tipo de cosas pero a diferencia de ustedes el 3 me gustó mucho la interacción que tiene es que a Mario le gusta que le hable sí me gustó mucho la interacción que tiene cómo empiezan a revelar entre ellos cositas que dices ok ok y una parte de a mí ya sabes que esas cosas que te juegan sucio de pronto dicen mi poder funciona y que primero tengo que generar memorias a las personas cuando son muy poderosas me quedé pensando y si todo esto se lo está generando a Loki para controlarlo que sí lo haya logrado hacer el ajá cuando lo tocó ajá y que en verdad todo esto solamente es una ilusión para que Loki pueda abrirse ahora les me quedé pensando es que sí puede ser porque yo no veo otra manera en la que puedan salir del pedo en el que están metidos ahorita oh el Winsor los va a salvar güey yo tenía increíble porque primero está cabrón que sepan en dónde buscarlos porque los apocalipses son muchísimos eso me lo dijo Ben Wilson yo tenía la teoría o sea yo mientras estaban porque lo justo lo que estaban diciendo es que de todos tenían que morir entonces dije ah pues chance porque a mí lo que se me ocurrió es tal vez ellos logran hacer que esa nave salga intacta y eso cambiaría la línea del tiempo y traería la TVA allá pero cuando no tenían nada de oportunidad esa nave está gigante porque era como de ya sabían que iba a valer madre y es como vamos a subirnos y yo no 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 así no funciona porque por cierto cuando están haciendo en su plano secuencia hay una parte en la que Loki reconstruye un edificio lo empuja que eso es una de mis más grandes bueno del único conflicto que tuve con ese capítulo porque Loki no tiene ese poder y porque y es que eso voy y es que eso voy es que como sí exacto y es como porque o sea porque no ocupas eso contra Hall cuando te partió la madre como se metió en su cabeza y está viendo sus fragilidades parte de las fragilidades de Loki es que siempre quiso tener unos poderes bien huevudos y es como le voy a dar esos poderes huevudos en su imaginación él se los va a creer porque es lo que siempre ha querido podría ser pero pues sí yo tenía esa teoría es que me gustó esa teoría porque sí esa teoría la tenía porque cuando porque lo menciona lo menciona ella no tengo que meterme en la mente a la persona tengo que buscar sus recuerdos tengo que jugar con él darle una ilusión para hacerlos débiles podría ser cuando pasa esa escena exactamente lo que dicen cuando pasa ese escenario a ver vergas Loki no puede hacer ¿cuándo? ¿cómo? ¿por qué? también cuando empieza a aventar rayos porque hay una parte en donde como que lanza y avienta los caduques verdes eso tampoco hacia mi Loki eso sí se los puedo creer como porque Loki nunca nunca lo han establecido como alguien que tiene el poder como dice ¿no? de puedo reconstruir porque yo vi que lo reconstruyó que está todavía más cabrón porque es como voy a regresar el tiempo tantito ¿y por qué no reconstruyó el aparatito ese que rompió si puede hacer esta mamada? ¿y por qué le empujó a Hulk? justo o sea muchas veces tiene poderes que son tricksters ¿no? como ilusiones tal tal nunca hemos visto cómo hacer ese tipo de cosas igual y nada más es por espectáculo que en ese sentido lo logró está bien pero la teoría de Mario se sostiene muy bien ¿y sabes por qué? porque Mephisto lo hizo ¿y por qué? ¿por qué la 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 fija cósmica lo que es Mephisto por eso no le gusta que le digan Loki todos los cuernitos ¿quién ha roto un cuernito? ¿por qué? ¿quién ha roto un cuernito? a ver eso es como diseño ¿no? ¿quién sabe? ay sí no quiero ser Loki ya no soy Loki exacto no pero si la teoría de Mario está por favor podría ser para hacer un clip y que toda la gente empiece a ver el senoshow diario para ver lo que la gran mente de Mario está Mario es el pulpo es el pulpo le vas a empezar a pasar unas pelotas y que él decida ¿cómo va a ser la secuencia de Marvel se va a agarrar las protagonistas vamos a poner a Tom Holland como la caracola mágica Mario ¿qué va a pasar en la película de Black Widow? nada Mario ha hablado nada Mario ha hablado esa película esa película me tiene tan intrigado porque se ve que es mucho presupuesto tirado a la basura y no por el personaje es porque es que ¿qué puede agregar? ¿qué puede agregar a la narrativa? una muerte decente para Black Widow nada más de hecho estoy haciendo promociones para Cinépolis de Black Widow en este momento para el combo Black Widow amigos donde se pueden llevar un termo un llavero de Black Widow órale ¿y le van a dar su número de euros? no pero pueden ir a comprarlas en Cinépolis amigos pues pueden ir porque va a ser mi cumpleaños por si alguien me quiere llevar al cine nada va a pasar entonces pues sí eso estuvo chido desde el final pero sí como dice Mario está ahí eso raro hay algo raro hay algo raro porque Loki no hace eso y si sí según todos sus poderes no estuvieron bien Loki no hace eso pero lo que sea debo admitir que bueno toda la secuencia estuvo hermosa estuvo muy chida estuvo muy chida estuvo muy chida estuvo bastante bien la neta estuvo muy raro y la química de los dos está muy chida está padrísima está increíble me caen bien tiene una buena química con Owen y con esta chica sí tal vez por eso estuvo segunda parte justamente eso iba a decir seguro por eso dijeron ay no creo que podamos hacer más sí yo como que a mí sí me dan más ganas de volver a ver a estos neta gracias por Falcon y The Winter Soldier no quiero más sí exacto me caen bien es que buenísimo rico es que esa fue la película de ¿cómo se llama? de Falco es que iba a llamarse Falco la película larga y ya la película larga sí porque justamente plus ultra ultimate HD porque justamente en esta onda pues todos estos shows vienen como construidos como por duetos y o sea sí estaba sí estaba padre ver a esta o la la Olsen ¿sí es Elizabeth Olsen? sí la más chiquita de las Olsen con visión es como de ok estuvo chido su química más o menos yo la verdad a pesar de que los personajes bueno sí se ve que hay química como buena entre este Falcon y Winter Soldier pero no tanta como para sustentar como muchas cosas pero yo yo hasta ahorita yo creo que falta mucho para que me canse de ver a Loki con Owen Wilson sí aparte porque la historia está entretenida o sea es que de verdad la historia te tiene atrapado o sea no es tanto como ah qué chido Loki ah qué chido no es como están chidos ellos me caen bien pero quiero saber lo que está pasando en la historia o sea quiero saber en verdad qué pedo con toda la trama que me están contando totalmente sí entonces no sé si alguien más quiere hacer más cosas solamente una una cosa más antes solamente ahí o sea si esta morra o sea Lady Loki ha estado planeando este este plan durante años o sea escabullirse a la TVA y entrar y partir de la madre a las lagartijas cósmicas no pudo o sea tantos años investigando no se acordó que la magia no sirve dentro de la TVA porque al principio quiere ocupar su magia y ve que no funciona y dice no mames no funciona entonces voy a partir madre o sea no sería ahí no sé si es como yo lo que diría es que ella nunca había estado en la TVA o sea ándale ella es una variante no se ha infiltrado pero entonces porque sabe pero es que porque sabe tanto pero porque sabe tanto porque la han estado persiguiendo por toda su vida porque es una variante de Loki mujer sí y quieren destruir algo pasó que escucha más bien a mí lo que lo que no sé exactamente es porque no entiendo porque se supone que la TVA en cuanto se va a hacer una realidad alterna la borran entonces no sé cómo pudo desarrollarse tanto una línea alterna donde Loki es mujer para que llegara a ser adulta para que en ese momento dijeran ahora sí te vamos a borrar confuso porque dicen incluso en unas partes que Loki ha sido muchas cosas que sale un Loki mamadísimo un Loki espacial un Loki capimpero podemos asumir que la variación como de Barbie de Loki eso es lo que existe o sea si hay una línea temporal como la chida pero no pueden negar que hay que si hay como variaciones y eso ajá yo creo que esto lo escuché de los hermanos GGE y se me hizo una teoría válida parece ser que si hay variaciones como otros timelines pero no son tan grandes como para generar un nexus entonces lo que ellos dicen es ok si hay otros Lokis pero no son tan peligrosos como para generar un nexus ya sabes realmente timelines que pueden peligrar la timeline la principal viajero en el tiempo mueve una piedra y todo cambia pero esta Loki yo creo que llegó a un punto donde si se volvió un peligro para lo que sería la realidad que conocemos desde el punto en el que está persiguiendo a las lagartijas entonces ahí es cuando llega de los nexus ya no puede hacer esto señora estuvo chido tu madre pero cuando te metes con la integridad física de las lagartijas cósmicas ya estás en pedo si no vas a aceptar tu papel como Loki Barbie vamos a tener que borrar con ese pedo de las lagartijas cósmicas me imagino lagartijas reales con cascos de astronauta como en este como se llamaba Jumanji en el espacio Jumanji en el espacio y este Satura Satura hay unos aliens que son unos lagartijas espaciales así me los imagino yo nada más wow pero yo creo que en unos 52 las recomendaciones de Mario él tiene recomendaciones ¿tienes recomendaciones amigos? ¿tienes recomendaciones? yo Javi al primero que levanta de mano quien tiene recomendaciones yo wow yo también yo voy a hacer popular y la mía va a ser rápido y comienza así va a ser tomen agua tomen agua tomen agua y hagan ejercicio amigos 30 minutos al día puede salvar su vida yo voy a empezar porque yo nunca empiezo yo este en estos días he visto vi la película de Luca a lo mejor muchos van a hablar de ella no voy a dar spoilers pero pues chéquenla creo que es de las películas de Disney Pixar pues de esas que se mantienen como en la línea de buena película para pasar el rato pero pues no trasciende como un soul y es cierto que es la primera película de abiertamente LGTB GB no según yo no hay nada de eso no hay nada es que es eso si hay guiños yo digo que es como debería de manejarse ese tema como de que si están ahí están ahí esos temas pero pues no vamos a decir si sí o no porque así están en nuestra realidad en nuestra realidad ese tipo de temas ahí están y no necesitan tener un letrero neón arriba de LGTB o sea creo que también Plaza Sésamo lo acaba de hacer que metió ahí en un capítulo random una familia de dos papás y una hija y es como para que los niños vean que estas cosas son normales sí totalmente queremos hablarles que ellos son homosexuales eso quiere decir que ellos no se besan y eso si no es normal porque esto no 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 ya son homosexuales tienen una hija sí vamos a ¿a quién quiere comer? a ver sí es como vamos a ver la Z no es como de las Ophos 2 que lo vuelven un tema principal en el juego ajá o en Loki regresando un poquito que Loki dice que como que sí le late de los dos pero pues también no es como de que ese es el foco como de ¿qué? ¿entonces te darías a Thor? no o sea no porque es su hermano qué asco o sea sí claro sí es como también la de de Michaels versus the Machine ajá fue muy fue muy sí hubo gente del grupo de LGBT que que amó la película porque también o sea la 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 el personaje principal es lesbiana pero no es un tema que explote o que papá mamá tengo que decir algo sino que ahí está es un tema y ahí está y al final te enteras y eso y eso son las cosas buenas y son las cosas que deben hacerse así bueno pero sí esta es la película la película de Luca que está como en este estándar yo la ubico entre las películas como este Onward este o Unidos ya también está está bien pero pues o sea es que Pixar es top y es que hay que aquí quiero hacer una acotación de Disney hace películas de Disney solito que es no sé Chicken Little Frozen Frozen últimamente la de Raya como esas películas son solo de Disney están las de solo Pixar la última fue Soul la anterior bueno de las anteriores fue Intensamente Wally Toy Story y hay películas que hacen en colaboración que no estoy seguro de si la de Valiente fue la primera colaboración de ese estilo ahí tendría que checarlo pero las que sí estoy segurísimo es la del Gran Dinosaurio la de Onward y esta de Luca las tres que no he visto mantienen un estilo como de una película como con un guión menos este trabajado es que no está no es un guión culero pero es un guión menos arriesgado sí más simple más simple sí más simple no por favor y pues encantador la película está chida yo la estaba viendo y de repente me pusieron publicidad de Vespa y dije no mames es el comercial de Vespa más creativo largo y caro de la historia porque no es como de que ah sale una moto y pues por la arquitectura de la moto te das cuenta de que es una Vespa no toda la película entre entre las cosas italianas y otras y otros gentilicios lo que más dicen es Vespa ¿qué estás haciendo estúpido? ajá ese sí que digo integran y te integran chido ese pedo del ¿cómo se llama? ese tipo de cosas de integrar marcas pero tiene como un término en inglés como de publicidad in your face self login algo así vamos a dejarlo ahí como hay un término y es eso salen logos salen modelos todo el tiempo están rodando sobre ese pedo este ¿de qué trata de qué trata Luca trata sobre una amistad alrededor de comprarse una Vespa bueno hay más cosas pero en un resumen descarado es eso y pues la vi estuvo chida y estuvo bien digo no es así como de tienes que verla si tienes un chance y no tienes nada que ver pues échatela y no pasa nada ok perfecto está muy bueno quiero verla pues a ver yo rápidamente igual vi Luca recomendada es lo único que necesito decir David ya nos dio una breve reseña yo chicos los quiero llevar a uno de uno de los nuevos animes que se estrenó en Netflix entró al top 10 se llama Record of Ragnarok ahora hay animes que tratan sobre cosas sentimentales cosas profundas olviden eso aquí no vas a tener eso ¿les gustan los putazos? sí aquí los van a recibir ok ¿qué récord of Ragnarok? o sea va a llegar vas a aprender Netflix y ¡pum! subió la membresía otra vez este oh por dios pero no ¿qué récord of Ragnarok? ok se supone que cada mil años todos los dioses de todos los panteones religiosos se reúnen para decidir si la humanidad vale la pena vivir otros mil años y obviamente llegaron y dijeron ah ¿sabes qué? que se vayan a la verga esos culeros la neta ya ya estuvo bueno entonces decide todos unánimemente todos los dioses que van a extinguir a la humanidad sin embargo las valquirias que son como este grupo de trece tres hermanas convocan que hay como un salvoconducto en en la extinción de la humanidad que se llama el torneo del Ragnarok entonces se supone que esto los humanos tienen derecho a trece combates entre humanos y dioses para poder ganarse el derecho de vivir otros mil años ok entonces básicamente lo que hacen es va a haber un torneo de todo es alrededor de este torneo y pues vamos a ver quién es más chingón y obviamente los dioses están como cagados de risa de qué manos van a hacer primera pelea tor contra lubu lubu es como este es el general chino más fuerte de la historia y es como una pelea súper vergas la segunda pelea es zeus contra adán adán o sea y está bien vergas porque es como el padre de toda la humanidad contra el padre de todos los dioses y se agarran a putazos luego es poseidón contra un samurái y así van progresando las peleas este creo que ahorita en el manga va a haber una que va a pelear este buda que buda buda tiene como su buda no pelea no es que es eso es que están como que entre los dioses hay un gang de cuatro dioses que es buda jesús es sócrates y es un zoo no es que están los dos y es como nosotros nos dieron el estatus de dioses porque somos muy sabios pero nosotros no queremos extinguir la humanidad y va buda güey y estos mangas el vato literal es como en plan de ah pues como yo lo soy todo güey es como la cosa más OP de la vida los putazos están buenos es que está bien vergas güey es pura es pura testosterona güey la neta y la pelea de la tarea contra zeus estás como de no no mames está bien vergas la animación no está tan chida en comparación como de las después de ver demon slayer pero la verdad chicos está muy buena pueden darle una oportunidad yo la vi con mi hermano normalmente nosotros vemos como un episodio al día y todo eso no esa nos la chingamos en un día completo porque estaba bien vergas entonces recordó Ragnarok que está entre el top 10 de Netflix ya lo pueden ver en sus suscripciones favoritas exacto oye real solo son dos episodios ¿no? dos episodios ahorita nada más cobran las primeras tres peleas la veré la veré y creo que en manga solo hay cinco o sea todavía tenemos mucho me voy a dar la chance la veré y yo de recomendaciones no tengo nada solamente fue en Enter the Gungeon está muy chido listo y sí está muy chido me gustaría tener más tiempo para jugar y ya logré bueno ya logramos vencer al dragón así que está hermoso se lo voy a pasar se lo voy a pasar a Mario nada más para que vea bueno lo voy a pasar lo voy a poner en el grupo del Cine Show nada más para que vean la sangre que costó derrotar a ese maldito dragón del final de Enter the Gungeon esto creo nivel de nivel de casi lo que luego Mario hace en sus streams de Sonic que va haciendo esquiv esquivando bolitas así así la desesperación estuvo bueno ¿qué tipo de juego es? ¿como un bullet hell? es que es un bullet hell con 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 este roguelite sí es una mezcla de todo está interesante y también es bastante frustrante con con pixel art con pixel art está muy bonito está chido porque la cosa es ir avanzando en estos escenarios procedurales sí exacto ahí nada más dime si la cago sea ok ok y puedes hasta voltear mesas y cubrirte ahí y te puedes parrear pero dando como saltitos o sea tienes que ver en qué momento exacto das el saltito para evadir una tira de bala exactamente tienes varias diferentes tipos de armas y además el mame del juego está chido porque el primer juego se llama Enter the Gungeon el segundo se llama Exits the Gungeon sí wow qué chingón está muy bueno se lo recomiendo la neta está bonito si tienen tiempo solamente amigos es muy frustrante van a morir un chingo de veces porque este juego te castiga o sea te castiga muy cabrón así que está muy bien si tienen tiempo paciencia y ganan de sufrir un rato y divertirse jueguenlo está muy chido y si pueden jugar de dos jugadores está bastante bastante chido los diálogos son bastante chistosos también valen la pena leer los diálogos así que está bien a ti te gustan estos ¿no? que tienen diálogos chistosos me gustan sí me gustan esto es bastante bueno así que listo esta es la recomendación Enter the Gungeon amigos jueguenlo véanlo está chido vas Mario ok la listita de Mario así no esto es casi no eso ahora viene tranquila saca el rollo de papel de baño pues la única son series que ya has dicho tú si quieres ya omítelas a menos que ya vaya como el final de temporada te sugiero me lo dices me lo dices como amigo como mi jefe es que como es que como que lo vi diciendo el siguiente capítulo de Superman y Lois es tu chido y es yo ya ay yo iba a hablar de Superman y Lois ahora nada por eso no la recomendaste a menos que se ponga mal o sea que haya un cambio pues eso para ahorrar tiempito bueno este recomiendo la película de Gron Gron Torn del 2021 este esta serie Gron Torn es una franquicia que seguramente ninguno de ustedes ha escuchado que es de esas películas de terror super super underground pero que ya lleva siete películas wow séptima y bueno básicamente las seis películas que han salido antes de esta es un grupo de personas se pierden en un bosque tienen caníbales y entonces tienen que escapar es muy gore así muy gore y es como pedazos de carne y como se los comen o sea las seis películas son súper súper agresivas creo que es una saga de películas es una saga de películas pero esta que salió en el 2021 es un reboot y ya borra y ya borra todas las que habían sacado no mames o sea cambia radicalmente toda la franquicia pero para bien o sea la película sinceramente la vi con más seria con mejor producción con una idea un poco más interesante este ya no hay tanto gore porque eso era lo que tenía las otras ya no hay tanto gore pero no sé porque es una película bastante entretenida de terror entonces wrong turn 2021 tienen que ver las otras para nada yo las vi no tiene nada que ver pero bueno Mario lo hizo bastante interesante y también vi una que se llama Sinister no sé si ya la han visto Sinister no sé Sinister que es este un brother que se mueva con su familia a una casa encuentra una serie de videos de antiguo ya sabes bueno de cine entonces empieza a ver como en esta casa mataron a ciertas personas si cierto si y pues él es un escritor entonces quiere motivarse de base de estos videos para escribir un libro si cierto y está bastante está buena de hecho ahorita que me recuerda si de las películas que si me ha dado como ansiedad cosa no si si la recuerdo buena buena recomendación de Mario esa está buena me gusta me gusta siniestro si me atrapó si me atrapó bastante y también vi una ayer vi una que se llama The Favourite con Emma Stone ya las vi estaba sí a mí también le gusta espérame espérame bastante buena esa película sí Emma Stone no mames esa todavía me tocó verla en el cine está chida yo tenía ganas de verla por Emma Stone pero no está chida por Emma Stone nada más todas las actuaciones son brutales ese trío de chicas la reina ganó Oscar de mejor actriz de soporte y es muy chistoso además que Abby adora a esa señora la vio en el Pip Show supongo digo yo ahí ya empiezo de lenguaje o es que hay una Olivia Colman y Rachel Weiss yo lo ubico que ella sale en una serie británica como una comedia de ahí viene el meme de Are We The Baddies de ahí viene de esa de esa de esa comedia entonces buenísima no pero por favor Mario cuéntanos recomiendanos no este es una comedia oscura y la verdad está bastante entretenida este si quieren es una Emma Stone la hace como de criada y es como de bueno tienes que ganar el cariño de la reina y pues es este es encontrar la forma de quitarse a la la otra que le está ahí dando los zapatitos a la reina entonces está bastante me gustó mucho me gustó mucho Emma Stone como siempre un amor de mujer y el final está bastante bonito te dejé pensando el final porque uff estos son vidas que me quedé ay este cabrón en el final me gustó entonces The February es como de ya tienes lo que querías no te espuelen no te espuelen y todos mueren y todos mueren y es mefisto el final no sé si tienen el dato creo que el director es Yorgo Saltimos este griego es el que hizo la de la langosta si es que aparte como que ese año tuvo como dos películas muy chingonas así es como de ay wey el vato anda en fuego anda en fuego el vato es creo griego no si 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 como el yogur como el yogur yo te he hecho por ser cote en el cuarto la de la langosta está rara pero está chida pero si se necesita como darle una interpretación diferente para que haga click ¿sabes cuál vi? está por palomera pero es interesante platicarla Chaos Walking con Tom Holland que está en Netflix no no la topo es un futuro nada acaba de salir es un futuro apocalíptico donde todos los hombres pueden mostrar sus pensamientos entonces no pueden cubrirse nada de lo que dice apenas piensan así ven ven boobies con la chica Kylo Ren con Kylo Ren y este y las mujeres pues no pueden mostrar sus pensamientos entonces los hombres se estresan de no poder saber que están pensando las mujeres y la vida real pues si la vida real ¿qué quieres comer? no sé boobies no de hecho esa es la cosa que o sea veo una morra y clásico es como de uff me la quiero coger y es como de la morra ¿qué? y es ay no ay no qué vergüenza la premisa está interesante la película creo que está bien hecha y o sea siento que es muy palomera pero ahorita ver Tom Holland haciendo otras cosas que no sé pero está en YouTube Google Play y Amazon Prime por ciento que es el anista ¿vieron con este Tom Holland igual está en Netflix la de The Devil All The Time creo que se llama Mario está peleando con Dios sí con la mosca The Devil All The Time está buenísima con este con el nuevo Batman con un chingo de raza Robert Pattinson Robert Pattinson Tom Holland está en Netflix está Bucky porque es el policía ok está buena lo veré lo veré entonces esa película está muy buena también toda es también como una tragedia o totota sí que ah creo que sí lo topo ya sé cuál es sí Robert Pattinson es un speech precioso sí 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 ¿te convence como el nuevo Batman? no sí justamente con esa película y con la del el este el faro el faro yo antes de eso ese güey era vampiro y me cagaba vampiritos y me sentó espero que no espero que no en sus piernas pero bueno a Mario sí sí en su regazo ok en su regazo ok vas tú no lo sé vas Mario sigue porque te quedaste a medias peleando con la mosca güey no esas serían creo que mis recomendaciones de la semana que yo recuerdo no he visto algo más que destaque la de Ben Estilo perdón Mario perdón pero bueno Superman y Lois Superman y Lois está muy bueno veanla Superman y Lois veanla le vamos a poner el sello especial de Xenomenoide a Lois y Superman aquí está sellito de Xenomenoide se la van a pasar bien ok sácala sácala güey si no te estreñes ya casi termino Homeland no la recomiendo tanto creo que es muy para gringos o sea hay cosas de espías y todo y de hecho soy fan soy muy fan de la quinta temporada me gustó muchísimo y perdón no me gustó y yo pensé que iba a estar buena pensé que iba a estar buena al final de la quinta temporada sí me llegó el micocorito pero todas las demás temporadas es que es que si hay espías y todo eso pero al mismo tiempo como que siento que falta algo ¿sabes? como que Mad Men cuando la ves la atrapa a Lolo pero Homeland como que la primera temporada está buena y de pronto se vuelve un poco repetitivo y después ya ni siquiera como que ya no sabes ni qué pedo ok ni modo suele pasar pero si les si les interesa series de espías y todo pues ok y también Superman y acabó y acabó ser en Deadly Sims güey y la verdad ¿ah ya acabaste? está horrible y eso ¿quién lo decidió? como que metieron un chingo de arcos así como que de pronto se tardaron como 14 capítulos en un arco y después de eso fueron como un arco en dos capítulos y otro en dos y luego ¿cuándo llegaron? como dijeron ah no manches es cierto tenemos que contar una historia y ya empezaron a meter todo lo demás no sé qué hicieron ahí hicieron un patidero y solamente al final me quedé qué bueno que esta mamada ya se acabó porque la verdad ya no tienes nada sentido y a mí me estaba gustando pero pues así es no sé la última temporada y ya ok ya 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 se acabó listo Mario di lo tuyo entonces nos vamos a ver el siguiente episodio donde tal vez solo tal vez juguemos sonic minecraft tal vez tal vez no se sabe muchas gracias meten a la cárcel a la cárcel a la ponte a ese güey a todos a todos a todos a todos por hablar de él porque había cosas más importantes maldita sea y aparte te llevaste todo todo un media hora que yo sabía que David lo odiaba pero no sabía que lo odiaba lo odiaba tanto está bien enterado sí lo odia con ganas fueron 10 minutos